Vamos con todo, juega Argentina, vamos por esta presentación. Se presenta en Lusail, Argentina, Países Bajos. Una imagen del estadio más alto. Se presentará ahora, sí, el partido. Recuerden que tendremos 90 minutos, prórrogas, sea necesario, penales. Se presenta el partido. Se presenta en Lusail, Argentina, Países Bajos. Lusail, Argentina, Países Bajos. Impresionante la presentación del partido. Para presentar este partido, qué clima sensacional. Una maravilla. Se vendó a los protagonistas. Impresionante la presentación del partido de cuarto de final. Volvió con todo. La imagen de Leo. Vamos Leo, vamos Lezenda. Vamos Crack. Vamos Leo Viejo no más. Vamos Argentina. Yo se vendrán los protagonistas. Gran abrazo para Gustavito Sima, para Damian Trigini, que no se siempre lo aguanta en Estudios. A todo el equipo de la Televisión Pública de Torneos para estar entregando todo a ocho días del final. Último tramo final de la Copa del Mundo. Vamos Argentina todavía. Imagínate la imagen de Enzo Fernández. Se está comiendo la cancha cada partido. Enzo viejo no más. El hombre de Blanfica. Se vendrán los protagonistas. Toma, Ale. Toma, la favor. La favor, la favor. Se saludó con varios jugadores. Se lo percibe con la mirada asesina y con tranquilidad. Ahí viene Argentina, Pablo. Señoras y señores. Aparece nuestra selección. Vamos Argentina todavía. Frente a Países Bajos. Llega la hora de la verdad. Allí está el gran Nico también. Y jugando una copa extraordinaria. A dejar todo como siempre, muchachos. El resultado será una consecuencia. Ustedes dejan todo y para nosotros ya es suficiente. Por eso nos queremos tanto. Llega el momento de los himnos. Y después se vendrá el comienzo del partido. Llegó la hora de la verdad. Dos días eternos en este parate futbolero. Dos días interminables para llegar a este partido de cuarto de final de la Copa del Mundo. Rezando el hijo. Está Rodri. Está Argentina listo. El himno de los Países Bajos. Gracias por ver el video. 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 Abrazo de Depay y de Messi, de Memphis, como le gusta que le digan. Y repasaremos a la formación del conjunto de Fangal, Ángela Lirena. No perten el arco. Una línea de tres en el fondo con Timber, Van Dijk y Ake. Cinco mediocampistas, Blind, De Jong, Depay, Derron y Dumfries. Y arriba Berghain y Gakpo, el goleador del equipo en este mundial, los once de Luis Fangal. Así confirmado el conjunto de Países Bajos. Habrá sorteo el árbitro, el español, ¿no? Sí, señor, el español es Antonio Mateo Laoz. También los asistentes, Pau Sebrián el uno, Roberto Díaz el dos. Y un sudafricano es el cuarto árbitro, Víctor Gómez. A ver el sorteo entre los capitanes y la diferencia de talla entre Messi y Virgil van Dijk. Nuestra Alexandra. Vamos Leo Viejo nomás, vamos Argentina. Con toda la buena energía con la selección, como siempre. Ganón es el sorteo. Bueno, se quedan como están. Y ya repasaremos después del VAR la formación argentina, mi querido Mateo Martín. Estas son las actividades del VAR. Mateo Laoz el árbitro del partido. Todos preparados. Partido de cuarto de final. El que gana sigue. El otro se queda. Sieve Argentina, Mato. Emiliano de Mar del Plata. Nahuel de Embalse. Nico de Talar. Cristian de Córdoba. Lisandro de Gualeguay. Marcos de Zapala. Rodrigo de Sarandí en la mitad de la cancha con Enzo de San Martín. Alexis de Santa Rosa. Julián de Calchín. Y Leo de la Bajada. De Rosario. El entrenador, el Lionel de Pujato. El entrenador, el Lionel de San Martín. Luis de San Martín. Luis de San Martín. Ponerte la camiseta a la selección te da una energía muy especial. Luis de San Martín. Sabemos que hay un solo jugador que tiene el lugar asegurado. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. Es una oportunidad de ser campeón. Sabes que los bajos son los que están jugando en el país. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, pita Mateo Laos. Arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo. Vamos Argentina de mi corazón, vamos. Vamos Argentina de mi vida. Argentina frente a País y abajo, ya está en marcha. Venía McAllister. La pelota hacia adelante, hay una pierna arriba. Sí señor, jugada peligrosa, tiro libre que corresponde. Falta hacer McAllister al seleccionado argentino. Esto recién arranca, señoras y señores. Allí imagen de Alexis, tiro libre que corresponde al conjunto argentino con pantalones blancos. Le va a pegar a la pelota Enzo Fernández. El aliento de la gente, tremendo. Otamendi abriendo la cancha. Romero abre hacia la derecha. Venía para Nahuel Molina, pide corto a Enzo, la tira larga. Rebotaba la pelota a Melinde, la tira hacia adelante de Young. La buscaba Memphis Depay. Venía faltar a la sigla, le queda aquí. Domina la pelota aquí, ya la deja atrás. Pasa la pelota por Virgil van Dijk. Otra vez para Virgil. El hombre de Liverpool. Esto recién arranca. Apenas un minuto del comienzo del partido. Cero, cero el marcador. En la televisión pública para toda la Argentina. Vamos, Argentina, vamos. La deja Virgil abriendo la cancha. Viene para qué. Toca qué. Tocaba para Lin. Otra vez para qué. Va a presionar Leo arriba. Ya la dejan atrás. La va sacando de primera no para. Se quedó corto. Presionaba para buscar Enzo Fernández. Le queda Kuti y deja atrás. Bien. Y ahora la pelota para Nico Tamendi. Otamendi. Ya la pide Lissandro Martínez. Romero. Va saliendo de la Argentina. Viene Kuti. Romero. Toca cortito con Rodrigo Depol. Titular Rodri en la sección argentina. Allí la meten hacia la izquierda. Ataca Alexis. Descargando la pelota para Marcos Acuña. Viene Marcos. Ya la deja atrás. Le va quedando la pelota a Lissandro Martínez. Toca cortito. Y domina la pelota hacia atrás. Enzo ya la deja atrás. Sale Argentina sin apuro al comienzo del partido. La novedad es que Otamendi está en el medio. Y que Kuti Romero se va a duelar con Depay. A la derecha Lissandro por supuesto a la izquierda. En los tres del fondo. Viene Leo contra tres. Vale. Deca atrás. Primera Gambetta. Leo Messi. Está hacia el estadio. Le va quedando la pelota a Kuti Romero. Metió por abajo. Viene para Alexis McAllister. Abierta Acuña. Qué buena esta. Va Alexis. Qué buena. Viene Acuña. Si mete el centro. Espera Julián. Viene el centro. Pero por abajo. Rechazaron. Ya la va corriendo. Ahora Lissandro Martínez sin apuro. Domina Lissandro. Espera. Le dice Otamendi. La deja Lissandro para Nicotamendi. Pelota para la Argentina. Tenemos tres minutos. Esto recién arranca. Viene para Rodrigo Depol. Depol. Se frena. Y ya la deja atrás. Otra vez para Nicotamendi. Va saliendo en Argentina. Cuánto nervios. Llegó el día. Llegó el partido. Va Romero. Hace un rato. Croá se eliminó por los penales. El Brasil. Va Messi. Romero. Dominando. Deja Romero. Venía para Nahuel Molina. Sin apuro. Lo presionaban. Habrá el lateral que corresponde. Al conjunto de Países Bajos. A Holanda. El partido está 0-0. El equipo de este hombre. Luis Fangal. Que marca hombre en zona. Es decir. Cada jugador argentino. De mitad de cancha para adelante. Tiene uno de naranja encima. Pero no es siempre mismo. Según por qué sector de la cancha se mueve. Es quién lo va a tomar. Viene Virgil. Domina la pelota. Van Dijk. Va saliendo. Viene Van Dijk. La pide. Depay de punta. Por la derecha. Esperando. Berwin. Venía para Berwin. Yagir. La deja a la derecha. Viene para Dumfries. Dumfries. Sin apuro. Tocando atrás. Pasa la pelota en el fondo. El conjunto holandés. Allí venía para Frenkie de Jong. Ya la toca atrás. De Jong. Van Dijk. Ya la dejan ahora para qué. Pide la pelota. Benfries de Pai. Toca de Pai. Ya la deja atrás. Va saliendo el conjunto de Fangal. A todo esto es calor y de pie. Mi querido Tití. ¿No? Sí. De pie. El Iván Gal sentadito. Domina la pelota. Virgil. Ya la va riendo para qué. Domina la pelota. ¿Qué? Levanta la cabeza. Ojo. Chocaron sin querer. Sí. La cabeza. Romero. Con el jugador holandés. Con el jugador neerlandés. Con Gakpo. Quedó golpeado. Choque de camisas. ¿Fuenzo? Sí, Fuenzo. Se golpearon. No se vieron. Se dan la mano. Sí. Están ok. A ver esta acción. Sí. Se choquaron los dos. Los dos se van mirando la pelota. Distraído. Sí. No llega a ser. Sí. Un toque en la cabeza. Es una de las parejas que se ha formado. Porque para eso ha incluido un delantero más. Vergan. Que juega arriba. Gakpo retrocede. Y es el que está encima de Enzo Fernández. Bueno. Habrá balón que corresponde. Conjunto neerlandés. Llegamos a los cinco minutos. Se lo va ante el público argentino. Se oció este partido. Ya lo van cambiando. Y viene para Timber. Domina Timber. Abierto para la dritta. Don Fries. Vigilatras para Virgil. Domina la pelota a Virgil. Le va tomando Van Dijk. Ya picada por el medio de Berwin. Le queda la pelota finalmente. A Virgil. El que abrió. Bien cortito con Memphis. Roba la pelota argentina. Va Leo. Mira Messi. Va Messi. Mira Leo. Buena bola. Espera venir abierta. Buena pelota. Va para Nahuel. Busca el centro. Centro. Se desvió. Después la larga. Pegaba la pelota en el camino. El Julián finalmente lo termina rechazando. La saquen hacia adelante. Qué buena para argentinos. Qué rápido que está Argentina para adelante. Qué lindo que está Argentina para adelante. Mira Otamendi. Pide la pelota a Alixandro. Abierta esperando a Cunha. Qué rápido está Argentina. Mira Otamendi. Otamendi. Abriendo la cancha. Pasa por Cuti. Romero. Romero cortito. Venía para la posición de Alexis. Perdió. Le roba la pelota. La mete de Young. La recupera media. Romero. Va bien Cuti abajo. Falta previa. Sí. Anterior. Haber llamado atención. Me parece para Enzo. Que tiene un duelo. Se acerca Otamendi. Le pide calma el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde. Le pegaron a Memphis Depay. Tiro libre que corresponde al seleccionado de País. Hace abajo. Cierro, cierro el partido. Tenemos seis minutos. Choco Otamendi con Memphis. Una de las claves es el duelo con Gapko. Y otra es robar la pelota cuando Holanda está saliendo. En esa transición interceptada surge el ataque veloz de Argentina. Allí la dejan para Donfries. Toca Donfries. Deja atrás. Va saliendo del fondo a la timber. Toca corto. Deja la pelota en medio para Virgil. Venía Virgil. Mete largo. Me envío Villargo. Protege la pelota a Cunha. Habrá lateral que corresponde al seleccionado argentino. Sánchez. Un bueno para la Argentina. Vamos a ver Marcos. Compermetido con amarillas en Argentina solo este señor. ¿No, Tití? Sí, a Cunha únicamente y en el banco Montiel. Se limpia la tarjeta a partir de las distancias que viene. Así que... Pero cumplís. Si te llegan a amarillitar, lo cumplís. Van haciendo lateral. Lo metió a Cunha. Mete largo. La va corriendo a Donso Fernández. Devolvía la pelota. Virgil van Dijk. La roba a Julián. La deja atrás. Otra vez para Cunha. Pasa atrás. Le va quedando la pelota a Alessandro Martínez. Tomina Alessandro. Toma Alessandro. Le manda la cabeza. Va saliendo Argentina. Vamos de Argentina. Vamos. Con fe. Con esperanza para adelante. Dale. A dejar todo como siempre. Ustedes se dejan en la vida. El corazón y el alma. Le vamos dejando Romero. Toca corto. Viene Depol. Más Rodrigo. Mete Depol. Buena bola. Iba largo para Molina. Gana que... Y trocede. Y ya lo va a dejar atrás para su arquero. Y le sacaron. No, pero lo presionaban. Sacaba No, pero se quedó corto. Presionaba bien. Ganaba Enzo Fernández. Esperaba Messi. La rechazaron. Participa el jugador argentino. Estaba en offside. Ganaba Messi. Segunda jugada, dice el árbitro. Y finalmente la va a tomar ahora No, pero es pelota del arquero de Países Bajos. Dudó por un segundo el jugador argentino. Va saliendo al fondo. El conjunto naranja ahora. Qué aliento. Por Dios. Qué aliento. Vamos, Argentina. Vamos. Llegamos a los siete minutos. ¿A qué? ¿Domina qué? Argentina local en Lusail. Aquí en Doha. ¿Domina la pelota qué? Se la cambia. Viene para Timber. La aguanta Timber. La deja atrás. Viene para Virgil van Dijk. Va Virgil. Domina van Dijk. Toca corto. De Jong. Lo viene marcando de atrás. En el camino Enzo. Ya la abren ahora. Para Timber. Viene para Timber. Abierto para la derecha. Esperaba la pelota. Donfrey no se le da. Pasa por Berwin. Deja atrás para De Jong. Y ahora la salida. Con Deron. Deron. ¿Atrás para qué? Y la abierta Oblin. Presiona Argentina. Cierra los espacios. Se estudian. Se miran. Por ahora 0-0. Ya la deja Ke. Venía la pelota ahora para Virgil. Hacia el rudo. Danfrey por el medio. Viene Virgil. Le hace un gesto a Gakpo. Acercate. Le quedó la pelota a Berwin. La deja Berwin. A presionar venía Julián. Pasa atrás de Timber. Tiene que sacar el arquero. Casi la roba Julián. Mira vos. Bien Julián. Bien. A presionar venía McAllister. Un partido de ajedrez Pablo. Pieza por pieza. Danfrey bien abierto. Cada tanto se tira al medio y se mueve con Gakpo. Pero cada pieza es clave. Aquí viene Gakpo. Domina la pelota. Viene Gakpo. Abriendo la cancha para Danfrey. Corta la pie de Berwin. Por el medio Benfrey. Venía para Berwin. Contra 3. Viene Danfrey. Aguanta la pelota. Presiona Alisandro. Presiona el huevo. Mete el huevo. Lateral. Saca Países Bajos. Para abajo. Tití Contame. Muy tranquilo Escaloni. Ahora empezó a dar algunas indicaciones. Porque quiere que tomen un poquitito más de cerca a los hombres cuando tienen la pelota. Allí va a hacer lateral. Lo hacía rápido Domfrey. Venía para Memphis. Toca rápido para Gakpo. No llegó. Bien. 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 Sacamos nosotros. Saca Argentina. Tenemos 9 minutos en el partido. Por ahora está 0 a 0. Peseará dentro de toda la Argentina. Molina va saliendo a Argentina del fondo con Nicotamendi. Era lindo el pase de Memphis. Es importante que esté Lisandro Martínez para poder tener superioridad allí cuando ellos ataca con mucha gente. Déjame ese. Bien Agüel Molina. Encara Agüel. Agüel. Se frena. Espera atrás. La pelota de Paul. La domina Rodrigo. Toma de Paul. Insiste de Paul. Atrás pide Enzo. Fernández viene para Enzo. Venía para Enzo. Abierto a Cunha. Y la van dejando para Marco. Viene a Cunha. Abierto a Alexi Macalister atrás. Van a dar la vuelta sin apuro. Lisandro. Deja para Otamendi. La toma Nico. Abre la cancha. Pasa por Cuti Romero. Insiste. Ahora Romero. Va Cuti. Deja Romero. De Paul. Atrás. Otra vez para Otamendi. Recién estaban los 11. De Holanda en su campo de juego. Va saliendo Rodrigo de Paul. Va Rodrigo. Encara de Paul. Ya la deja atrás. Viene para Enzo Fernández. Abierto a Cunha. Pisa la pelota a Enzo Fernández. La muestra. Viene Enzo. Pasa por Lisandro Martínez. La toma Lisandro. Ya la deja atrás. Otamendi. Van a ir Otamendi abriendo la cancha. Va saliendo en la Argentina. Viene Rodrigo. Va de Paul. Se muestra. Qué bien. Va Rodrigo. Lo persigue Blin. Va de Paul. Van a Huel. Espera Julián para el centro. Viene al centro. Sacaba Virgil. No queda Lio. Va Messi. No puede pegar para Lio. Deja Messi para Cunha. Busca al centro. Pasó el balón. Ay, ay, ay. Fue muy rápido y muy alto. Buena, huevo. Igual buena. Bien, bien, Marco. Bien. El lateral que corresponde al conjunto de Países de Bajos. Viene Argentina subiendo laterales. No se animó el huevo a pegarle al arco. A tirarle el buscapié. Julián estaba para completar la acción. Pero bien Messi recibiendo. Cuando todo se adelanta, Messi frena el paso y espera en la medialuna del área. Viene Argentina ganando las espaldas por afuera. Es por ahí. Después el pase atrás y que pise el mediocampo Messi. Y algún volante que pise el área. Allí lo dejan al medio. Bocadamente. Se hace rebotar lateral que corresponde a Países de Bajos. Llegamos al minuto 11. El partido para ahora está 0-0. Mirá, sería Descaloni. De pie. Tranquilo el lateral. Aguantaba la plata Memphis. La lleva por delante. En la trepa de su compañero. Abra el lateral que corresponde. Señoras y señores al conjunto argentino. Ya que de manos para la Argentina. Estamos en Lusail. Viviendo la Copa del Mundo. Queda muy poco para el final. Muy poquitito. Abra el lateral. La ovación de los hinchas argentinos. Diego, Diego. Sí. Para otras, otras grandes leyendas. El inolvidable Diego Maradona. Siempre presente. Y lateral. Ahí el lateral que corresponde a la Argentina. Va a ser Nahuel Molina. Y en la cancha la otra leyenda Leo. Allí está Nahuel. Abra el lateral. Hace el cortito. Venía para Leo. Hace rebotar el lateral. Se levanta el pool de Argentina. Impresionante. Es una cosa de locos. La maneja que tenemos todos. El lateral que corresponde a Argentina. El saque de manos de Paul. Y la toma Rodrigo. Romero. Y la mete Kuti. Espera Julián. Empujona que. Siga, dice el árbitro. Viene para Leo. Va Messi. Va Leo. Epa, bueno, 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 bueno. Patada atrás de Timber. Entró duro. Tiro libre para Argentina. Va De Paul. Va Rodrigo. De Paul. Corta la pie de Messi. Y le queda la pelota a Enzo Fernández. Viene Enzo. Viene Enzo Fernández. Se abre la cancha para De Paul. Bien para Rodrigo. Mete De Paul. Gran pelota para Nahuel Molina. Pide Messi para el medio. Valeo. Pensó que iba De Paul. Se frenó por eso. Le roba la pelota a la pasada. El conjunto neerlandés. La perdía Gakpo. La recupera Argentina. Sale ahora Otamendi. Gato Marisco. Otamendi. Llegamos a los 13 minutos. Primer tiempo. El partido está cero a cero. Romero. Abriendo la cancha. Nahuel Molina. Vamos Argentina. Vamos. Vamos Argentina de mi vida. Alexis. Abriendo la cancha. Abra Marcos Acuña. Va Marcos. Viene Acuña. La tira larga para Alexis. Buena pelota. Viene Alexis. Qué buena. Busca el centro. Mete el centro. Para atrás. Le va a quedar Rodrigo. Va De Paul. De Paul. Viene Rodrigo. Viene el centro. Las manos del arquero. Es pelota de Nopper. Es superior a Argentina. En el duelo táctico está mejor. El equipo de Escaloni en el duelo individual todavía no saca ventaja. Ojo que viene De Jong. Pasó entre dos. Bien. Abajo. Impresionante. Kuti. Fuerte. De ninguna manera. De ninguna manera. Mateo Oladón. No arranquemos. Abra Marcos. Y el libre que corresponde al conjunto de la cancha para cruzarlo. Lo hizo muy bien. Está bien de Paul. Está bien físicamente. Está atento. Todo pelota. Todo pelota. Todo pelota. Y es fundamental este anticipo de los centrales para evitar que ahí de tres cuartos de cancha en adelante se organice Países Bajos que tiene jugadores muy peligrosos. Gaspo no le resultó en el mediocampo del entrenador. Pero hoy insiste en ponerlo ahí para estar encima de Eusof Fernández. Qué tarjetero es el árbitro. Dirigió Qatar, Senegal, Irán, Estados Unidos. Diez amarillas. Ay, Abra Marcos. Sé lo que es los fines de semana en España. De verdad, tira libre. Corresponde. A De Jong. Lo hacía rápido. Ya la dejan atrás. Tocaba a De Jong. Otra vez para De Jong. Ya la deja atrás. Demine la pelota a De Jong. Argentina a su campo. La va cambiando a qué. Le va quebando a Timber. Demine a Timber. Deja atrás. Pasa por Virgil. El partido por ahora está cero a cero. Viene para qué. Abierto Gakpo por la izquierda. Se la dejan a De Liblín. Mete largo para Gakpo. No hay nadie. Protege Romero. Ya mira de Rioja. La deja atrás para el Dibu. Va para el Dibu. Va a dominar el arquero argentino. Mira el Dibu Martínez. Pide Lisandro. Si no de Martínez para Martínez. O cortita para Nicotamendi. Si para Ota. Mirotamendi. Recién lo veíamos a Julián Álvarez. Le va quedando la pelota a Cuti Romero. Romero. Otamendi. Abierto a Julián por la izquierda. Mirotamendi. Otra vez para Romero. Venía para Leo. Insiste Otamendi. Estamos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ya pasó Croacia. Y espera el rival de este partido. La tira en larga para Julián Álvarez. La va a tomar Noppert. Si era pelota del arquero. La va dejando Noppert. Le queda la pelota a Drone. Lo van a presionar. Presiona Cui y va a ganar. Presiona Cui y va a ganar. Viene Alexis. Viste Alexis. Julián muy buena. Va para Messi. No había nadie. Le queda la pelota a Gakpo. Gakpo viene para qué. La domina qué. Ya llegamos a los 15 minutos. De Jong. La deja Frenkie. De Jong abrió la cancha. Ataca Timber. Viene Timber. Por el medio. Cuidado con Gakpo. La deja al medio para Berwin. Espera Depay. Va Memphis. Va Memphis. Mete Depay el centro. Va pasado. Donfrey para atrás. Cuidado con esta. Pasó el balón. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Bien eso. Bien. Hay que sacarla. De Paul. Mete largo para él. Se lo llegó. Peligroso abriendo la cancha. Países bajos. Deja Van Dijk. De Jong. Otra vez para De Jong. Abrazo grande para toda la Argentina. Vamos. Y le queda la pelota ahora por el medio de Deron. Deron. De Jong. Hacia atrás. Viene Van Dijk. Venía Van Dijk. Viene Van Dijk. Y le queda la pelota a Timber. Domina Timber. Otra vez para Virgil. Nos acompañó en la televisión pública en toda la Argentina. Aquí dominando. La toma aquí. La deja atrás. Y la va a sacar Nopert. Lo espera Julien Albrecht sin apuro. Otra vez la pelota para Virgil. Van Dijk. Va saliendo Van Dijk. Sin apuro. Mete Van Dijk. Venía para Berwin. Toca atrás. Timber. Viene abierto Donfrey. Viene Timber. Espera Alexis. Solomési de punta. Berwin. Domina la pelota al conjunto de Fangal. Durita Escaloni ahora. Presionaba en Camilo. Sin falta a Lisandro. Es que Escaloni quiere que presionen ahí. A la salida. Insiste Lisandro. Mete Lisandro. Cambio de vida. Mete Lisandro. Sí, señor. Se deja la piel. Cada pelota y lateral que corresponde al conjunto de Nerdlandés. El lateral. Ya lo va haciendo Donfrey atrás. Quedó tocado Gapko, ¿no? Sí. Cada vez que va Cunha, no lo sigue Donfrey. Va a sus espaldas a esperar el pelotazo. Allí aparece dominando la pelota. Para Timber. Y la toma Timber. Ya la deja atrás para Virgil. Por eso es una buena idea poner tres centrales. Porque si Argentina libea a los laterales puede lastimar a espaldas de los carrileros. Busca la pelota a Memphis. No mira Memphis. Deja la izquierda. Viene para Daily Blin. Tocca Blin. De Jong. Marcaba en el camino de Paul. Deron. Allí atrás. Deja la pelota para Virgil van Dijk. Sin apuro. Levanta la cabeza. Presionaba Julián Álvarez. Ya bien la derecha para Timber. Mete Timber. Ojo. Sale el Divo. Sale el Divo. Su señor. Es nuestra. Es tuya. Divo. Es tuya. La va a sacar el Divo Martínez. Hay pelota para Argentina. Llegamos a los 18 minutos. Partido tan bravo como lo esperamos. 0-0. Viene Lisandro. La mete Lisandro. La mete largo para Julián. Ganado de cabeza rechazando a media Timber. Le queda Julián Álvarez. Lo presionaba de atrás de Deron. Va Julián. La va sacando Virgil. De Jong. Partido bravo. Difícil como esperábamos. Duelo durísimo. De cuarto final de la Copa del Mundo. Otra final más para Argentina. Son dos finales para nosotros. Virgil. Escalón insiste. Quiere que presionen ahí en la salida. Que no salgan cómodos del fondo. Viene Virgil. Domina la pelota Van Dijk. Y la deja Virgil. Memphis. Ake. Pica Gapbo. Viene Ake. Abri la cancha. Dejaba para Blin. Le quedó la pelota a Memphis. Va Memphis. Insistía Memphis. Acá a la izquierda. Viene para Blin. Entregando para Frenkie de Jong. Viene de Jong. Presiona a Messi. Mirá cómo corre Messi. Presionando arriba. Sacaba Blin. Ganaba la pelota Romero. Rebotó. La cambia de Jong. Abriendo la cancha. Cuidado. Tiene espacio. La anda ahora. Abierto Donfrey por la derecha. Se frena por suerte Timber. La deja para Donfrey. Marca el huevo. Tocó cortito. Va para Berwin. Falta previa. Estamos fuera. Sí, señor. Balón que corresponde. Seleccionó a Argentino. Pide calma. Mateo Laozzi en el Banco Argentino. Aquí. ¿Alguien del Banco Argentino? Bueno, arranque dale. Mateo, dale. Empecé con este show. Advertencia para Di María. Di María. Sí, señora Di María. Y aprovechó Scaloli para decir algo al punto. Y Romero. Porque se estaba viniendo muy al medio. Lo mandó para que se abra un poco más al sector derecho. Cómo le gusta. Cómo le gusta el teatro. Habrá tiro libre. Corresponde a Marcos Acuña. Son los cuartos de final de la Copa del Mundo, maestro. ¿Qué pasa? Tiro libre. Los nervios que tienen todos. Que tenemos todos. Tiro libre. Le va a pegar Lisandro Martínez. Un poco solo Julián arriba. A veces cuando tiene que pelear una dividida necesita compañía para poder presionar. Le va a pegar Lisandro. La pide Julián. Llegamos a los 20 minutos. Mete el largo. Viene para Julián. Tocó de primera. Espera Acuña. Saca Virgil. Otamendi de cabeza. Habrá lateral que corresponde a Países Bajos. Los dos equipos en bloque medio. Ninguno suelta las riendas del partido para romper la organización defensiva. Una genialidad. Alguna serie de toques. Un desmarque. Es lo que está faltando. Allí va a hacer lateral. Lo va a hacer efectivo Donfries. Habrá el saque de manos. Pide la pelota. Benfim por el medio. La pide Berwin. La deja atrás. Viene para Timber. Domina Timber. Llegamos a los 20 minutos. El partido está por ahora 0-0. Deberón atrás. Viene Virgil. Toca la pelota para qué. Amagopi Carvelin. La tira larga para Memphis. Cuidado. Va Memphis. Lo presiona Nico. Va Tamendi la marca. Viene Memphis. Insiste Memphis. Tiene el área. Muy bien Tamendi. Sosio Nicaraje. Una cosa de loco de Comunal. Con el rico refondio. Países Bajos. Tiro de esquina. La habilidad de Memphis para girar. Y la rapidez de Nico Tamendi para cortarlo. Tiro de esquina y este gigante al área. Ojo que viene aquí. Ojo que viene Virgil. Sí. Habrá córner que corresponde a Países Bajos. Llegamos a los 21 minutos. El partido para ahora está 0 a 0. Busca para arriba el conjunto de Fangal. Grita Samuel desde el banco. Lo hacen corto. Tocaba a Memphis. Mete al centro Gakpo. Viene al centro. Gana Virenzo. La metían en doble toque. La pelota la va corriendo. Julián presiona Julián. Mete Gakpo. La tira hacia adelante. Recupera la pelota a media. Nahuel Molina ganó Nahuel. Bien Nahuel. Muy bien. Muy bien Nahuel. Rodrigo Odepol. Balón que no se va. Llega De Jong. La tira fuera de lateral para la Argentina. Eso que contaba recién de Samuel. Es una costumbre. Cada vez que hay un tiro de esquina. Se sienta a Scaloni. Y sale Samuel a dar instrucciones. Allí van haciendo la tira. La deja corta de Paul. Le agarra Enzo Fernández. Viene Enzo. Toca corto. Nahuel Molina. De Paul. Más Rodrigo. Mete largo. Más Julián. Más Julián contra Virgil. Insiste Julián. Se la tira para el costado de Virgil. Viene aquí. La tira rechazando. Al lateral que corresponde al seleccionado argentino. Vamos Argentina. Mira todavía. Que está contenido. No suelta ni los mediocampistas. Ni demasiado los laterales. Por eso Julián no tenía nadie alrededor. Viene De Paul. La deja para Leo. Va Messi. Qué buena. Va Leo. Punta Leo. Arca. La tira arriba. Qué buena. 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 Qué buenísima. Qué bien. La hizo a Leo. La prisión a Valdosa. La agarró muy abajo. El saque de arco que corresponde al conjunto naranja. 0-0 partido. Conexión de Paul Messi. Messi abriéndose. Virgil poniéndole el cuerpo, la pierna, todo. Y Leo que no conecta bien. Primer remate al arco. Bien. Lisandro. Presionaba Alexis. Sale jugando Timber. Buen giro el número dos. Viene Timber. Partido. Recontra parejo en el comienzo. Le deja la pelota a Donfris atrás. Lába dominando a Delon. Insiste De Jong. Toca De Jong. Viene para Benfic. Toca de primera. Mete para Gakpo. Pasó el varón. Muy bien. Otamende. Impecable. Sale Enzo Fernández. Viene para De Paul. Quedó corto De Jong. Daily Blink. Pasa atrás. Presiona Messi. De Jong. Ya le queda la pelota a Nopert. Va saliendo Virgil. Ya trajo 23 minutos. El partido para ahora 0-0. De Jong. Está activo Messi en la presión. Torciendo mucho arriba. La domina De Jong. De Jong hacia atrás. Y ahora Virgil. Van Dijk. Viene para qué. Domina la pelota qué. Menfield la deja atrás. Otra vez para Depay. La cambia Depay. Va a picar y se va a ir. Habrá balón que corresponde a la Argentina. Habrá saque de mano para el seleccionado argentino. De ahorita. De a rato van entrando y saliendo del banco. Ahí lateral que corresponde a la Argentina. Va a ser Marcos Acuña. Ve los gestos de Samuel juntando las manos. Tiene presión. No quiere que salgan jugando del fondo. Presión más arriba y hombre a hombre. Lo va a hacer Acuña. Busca un receptor. Va a ser lateral largo. Cortito. Veremos. Lo va a hacer Acuña. La pide Alexis. La tiene descarga. Cortita para Julián. Viene Acuña. Acuña. Se desvía la pelota. Pega en De Jong. Le queda la pelota a Virgil van Dijk. Llegamos a los 24 minutos de este primer tiempo. El partido por ahora está 0-0. La deja Depay atrás. Toca más Memphis. Viene para Deron. Atrope para Memphis. Va Memphis. Cuidado. Va Memphis. Cuidado. Cuidado. Le queda la pelota. Verwin cruzado afuera. No pasa nada. Arco. Sacamos desde el arco. No pasa nada. Sacamos. Y para adelante. 0-0 está el partido. 0-0 está el partido. Combinación. Verwin-Depay en el medio. Por muy poco Gatko. No toca la pelota. Ahora estaba adelantado. Se tira para adelante. Y tenía una chance. El remate de Verwin cruzado le da mal. La primera de Países Bajos. Muy parejo el primer tiempo. Pocas opciones ofensivas de parte de Argentina. Nahuel Molina es el que más sube de los defensores. La doble pared. Una de las formas de romper el cerco del rival. Los dos le tienen mucho miedo al contragolpe. Por eso no se desorganizan ni siquiera para atacar. A Depol que no lo deje a De Jong. Ahí está. Y le sigue haciendo gestos. Encima de De Jong que no juegue. En latinal que corresponde a Acuña. Lo va a hacer Marcos. La pide Rodrigo Depol. Se ha mostrado en el camino Julián. Mire Julián muy marcado por Timber. Pedió falta. Acuña. Mire Marcos. Lapis Acuña. Falta. Infracción. Patada la pasada de Donfris. A ver a tiro libre. Corresponde al seleccionado argentino. Partido de dientes apretados. Llegamos a los 25 minutos. ¡Qué clima! Escuchen, 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 escuchen. Impresionante, señoras y señores. El aliento de los argentinos. Aquí en Lucey y en toda la Argentina. Norte, sur, desto, oeste. Vamos, Argentina todavía. Depol. Enzo Fernández. La domina Enzo. La cambia toda. Ataca Argentina. Va Kuti, va Rovero. Otra vez para Depol. Mete Rodrigo por abajo. Pasó, pero no aguantaba Alexis. No corre Julián. Acuña. Se estorbaron sin darse cuenta. Ahí lateral que corresponde a Países Bajos. Ya lo hace el efectivo Donfris. Ya llegamos a los 26 minutos. Venía la pelota ahora en la salida. Desde el fondo con Virgil. No mira Van Dijk. La toma Van Dijk. La deja para qué. Va a marcar Depol. Y le dejaron la pelota en la salida. Ahora no, Perk. En cualquier momento el árbitro le va a decir algo. Escaloni está como loco. Se va más allá del corralito. Viene Timber. La deja al medio. Corre Timber. Presionado y recuperado la pelota argentina. Bien por Lisandro. Ahora el colete en falta Alexis. Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado argentino. Tiro libre para la Argentina. Partido. De dientes apretados. Partido bravo. Viene Enzo. Olar con Escaloni. Ahora está libre. Sí, está. Esta falta anterior a Lisandro. Que arriesga la vida en cada pelota. Enzo hablar con Escaloni. Mucho orden táctico. Mucha indicación. Sigue el partido de ajedrez. Bueno, habrá tiro libre. Por arriba nunca. Sale un córner. Ahora tiro libre para Argentina. Lo va a hacer Lisandro Martínez. Bien abierto por la derecha está Nahuel Molina. Lo va a hacer Lisandro. Viene para Enzo Fernández. Más atrás. Venía para Ostamendi. Ostamendi. Lisandro. Ahí corre a riesgo. En sacarse rápido. Encima la mete Lío Martínez. Pelotazo largo. Correcto. Bien, Divo. Más largo para Julián. Le ganaba Mirzi. Está marcando fuera de juego. Estaba todo invalidado. Indirecto lo que corresponde al equipo de Fangal. Va saliendo Timber. Ya se fueron 27 minutos del primer tiempo. Por ahora 0 a 0. Aumenta la tensión del estadio. Acompañanos. Vamos, Argentina. Todavía vamos. Con fe. Envió largo. La mete para Gaspó. Falta un ataque. Tiro libre para Argentina. Correcto. Ostamendi hace todo bien. Todo, todo, todo. Tiro libre para Argentina. Construir la falta. Incluso cuando lo tocan de atrás. Aprovecha el empujón de Gabco. El arma holandesa parece ser saltear líneas. El pelotazo de la última línea para los que están más adelante tirando una diagonal. De Paul va Rodrigo. Buena gambeta de De Paul. Presiona Mablín. Lo dejan para el Dibura. Cambia toda. Retrocede Marcos. No salió bien Dibura. Tenerá que corresponde a Pais de Bajos. Ahí la tenal que corresponde. El conjunto de Van Gaal lo va a ser Donfries. Abraza que de manos. Estamos llegando a 28 minutos. En Lusail el partido para ahora está cero a cero. Y ahora deja atrás. Viene para Timber. Entrega la pelota para Virgil van Dijk. Domina van Dijk. Venía Virgil. Abriendo la cancha para qué. Sin apuro a qué. Y ahora deja atrás. Y ya le entrega la pelota ahora a Nopper. Y la va a sacar Nopper. Domina Nopper. Sin apuro. Argentina espera. Intenta salir del fondo. Para chicar la cancha con punto de Pais de Bajos. Es el momento que nos acordamos de la palabra de Scaloni. No sale campeón el más osado, sino el más inteligente. Y la mete Nopper. Abriendo la cancha. Viene para Timber. Presionaba Alexi McAllister. Le queda la pelota otra vez. A Frenkie de Jong. Presionaba Depol. Insiste ahora Van Dijk. Por abajo. Viene para Memphis. Encara Memphis. Presionaba Romero bien lejos. Y la mete Gatpo. Va para Berwin. Ojo con Donfries por la derecha. Viene Berwin. Viene Donfries. Cuidado bien por el medio. Insiste Gatpo. Gatpo. Va para afuera Gatpo. Mete el centro. Bien arriba. Muy bien Couty. Muy bien Romero. Esperó. Ganó el frentazo para sacar como una fiera. Valor atrás ahora. Viene para Virgil. Domina la pelota Virgil. 29 minutos. Primer tiempo. 0-0. Vamos Argentina. Vamos. Domina la pelota. Muy bien Timber. Cara. Muy bien. Roba la pelota. Alexi va. Argentina va. Y la dejan al medio. Y le quedaba la pelota. Leo. Viene Messi. Messi. Abrirá. Sí. Para que venga Couty Romero. Se abre Nahuel Molini. Va Argentina. No hay nadie por el medio. La dejan para Nahuel. Van Nahuel. Viene para Rodrigo Depol. Pasa Messi a su lado. La cambian todas para Alexis. Viene Alexis. La pelota de vista. Alexis. Domina Alexis. Va atrás. Enzo. Depol. Otra vez para Enzo. La domina Enzo Fernández. Abriendo. Esperando. Abierto. Esperando estaba. Apuña. No se la dieron. Viene Otamendi. Alexis. Otra vez para Nico. Otamendi. Viene para Alexis. Va para Depol. Va Rodrigo. Abierto a Couty Romero. Retroceda Otamendi ahora. Va la pelota para Rodrigo Depol. Le queda Leo. Otra vez para Rodrigo. Depol. Se estudian. Se miran. Le queda la pelota argentina. Otamendi. Enzo. Cuando tengamos la primera. Hay que estar bien atentos. Cuando tengamos la primera. Estemos atentos. Porque puede ser. Va Depol. Esa primera chance que tiene que tener Argentina este primer tiempo. Tenemos 31 ya. Le dejan la pelota ahora. Otamendi. Otamendi. Venía para Alexis. Va a llegar Lissandro. En la corra Lissandro. No llegó. Lateral. Le corresponde a Países Bajos. Abraza que de manos. Abraza a Lide. Corresponde a Países Bajos. Lateral. Le corresponde. Al conjunto neerlandés. Incómodo Argentina. Incómodo los dos equipos. Se lo ve Depay también. Incómodo con la posición. El árbitro Aula. El árbitro de Aloni. El árbitro de la marina. Pero ninguno de los equipos está cómodo con el planteo del otro. Se neutralizan. No hay llegadas a los arcos. No hay pelota profunda. No hay mano a mano. No hay demasiado juego. No sé si Holanda lo sacará a un delantero y pondrá un volante en el segundo tiempo. Como le gusta ser protagonista a Mateo Blasford. Ahí lateral. Que corresponde a Países Bajos. Ahí lateral. Y lo va a hacer Don Fris. Abraza que de manos. Y lo va a meter Don Fris. Llegamos en el minuto 32. Hacia el lateral. Presionó también. Dispasó. Le queda Kuti. Va Romero. Romero. Enzo Fernández. Pica Nahuel. Va Enzo. Lo corre de Jong. Se la apuntea justo. Bien. Bien por Enzo. Nahuel. Otra vez para Enzo. Pide. Depay para el medio. Qué buena pelota para Julián. Corto justo Virgil. Bueno. Anticipa Rodrigo. Va Depay. Va Rodrigo. Y la toca para Julián. La pide Leo. Quiso meter para Alexis. No pasó. Roba la pelota Argentina. Ahora con Enzo. Depay. Va Rodrigo. Insiste Messi. Va Leo. Va Messi. Vamos Argentina. Vamos Leo. Deja para Alexis. Domina Alexis. Insiste Alexis. Viene presionando Deron. Siga Alexis. Descargó. Viene Depay. Está haciendo un buen partido Rodrigo. Gran partido Depay. La toma Rodrigo. La deja atrás. Va para Enzo Fernández. Va Argentina. La pide Julián. Se muestra Messi. Enzo ya abrió la cancha. Otra vez la pelota para la Argentina. La dejan para Rodrigo Depol. Llegamos al minuto 32 ya. Otamendi sin apuro. Corta el pie de Lisandro. Insiste Argentina ahora. Otamendi cortito. La deja otra vez. Para Enzo Fernández. Abriendo la cancha. Cuti. Va Romero. Que aliento de la gente que no para. Messi. Va Leo. Atrás para Cuti Romero. Venía para Julián. Le va largo el control. Gakpo. Viene Cody Gakpo. La tira larga. Va a ganar muy bien Lisandro. Bien Lisandro. Tremendo los tres centrales argentinos hoy. La dejan para Alexis. Viene McAllister. La toma Rodrigo. Va Depol. Buena pelota para Nahuel. Va Molina. Va Nahuel. Busca el centro. Meta el centro. Para abajo. De frente para Rodrigo. Sí. Para Rodrigo. Al arco. A las manos del arquero. No le estuvo recorrido en la pierna. Era buena. Era muy buena. Ahora pilota para Países Bajos. La inició Depol. La terminó Depol. Viene Alexis girando. El tiro suave a las manos. Es el primer remate al arco. Pero viene Argentina desplegándose por derecha. Y un buen partido de Alexis también. Y el que más ataca de los defensores. Nahuel Molina. Lo va dejando Virgil. Amonestado Walter Samuel. No pasa nada en el partido para amonestar. Es la verdad. Nada. Partido muy tranquilo. La dejadero. Toca atrás. Viene para qué. Toca qué. Y va sacando el upper. La tira fuera de la lateral. Seca de manos para la Argentina. Al ataque para Argentina ahora. Con Cuti Romero. Romero. Y mucho respeto de ambos. Otamendi. La toma Nico. Otamendi. Espera Marcos Acuña. Ya la deja atrás. Lisandro Martínez. Otamendi. Abierto para la derecha. La domina Cuti Romero. La domina Cuti. Va Romero. Va Argentina. Leo. La toma Messi. Va para Rodrigo Depol. Le robó la pelota Blin. Memphis Depay. La mete Memphis larga. Anticipo de Otamendi. Nahuel Molina. Y corre Argentina. Vanahuel. Atrás. Bide Paul. Vanahuel. Contra todos. Vanahuel. La deja para Leo. Viene Messi. Controla Messi. Espera Julián por el medio. Va Leo. Va Messi. No está muy bueno para Nahuel. Está el primero. Actira. Hat meow. Ottawa. Gol. Gol. Argentino. 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 Había que tener una. La primera. Que teníamos. Iba adentro. Gol de Nahuel. ¡Qué jugada Nahuel viejo nomás! ¡Vamos Argentina todavía! ¡Ah! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina Argentina 1! ¡Argentina de mi vida 1! ¡Argentina 1! ¡País de bajo cero! ¡Argentina viejo nomás! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡La primera adentro! ¡Qué definición! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! La combinación menos esperada con el defensor más ofensivo. Nahuel Molina se atrevió a ir gambeteando del otro lado de la cancha y después todo de Lionel. El amague con Ake para dejarlo pintado fuera de circulación y este toque cruzado para ver a Molina sin mirarlo, sin levantar la cabeza, lo sirve control de zurda, se la pica por el costado. Primera llegada de Argentina, dijo Pablo. Primer gol en el partido. Argentina con justicia se pone arriba en el marcador. Y pedíamos para romper a Holanda una genialidad o una jugada asociada y se dieron las dos, la genialidad de Leo, la jugada asociada con Molina que no dejó de subir hasta tener su oportunidad y definió extraordinario para ser un lateral de Molina a derecha. Y Argentina se pone en ventaja y ahora te quiero ver Holanda yendo a buscar. Gana Argentina 1-0. Sí, Titi, dale, vamos. Aprovechó el cuti Romero, se acercó a Tescaloni a recibir indicaciones. Gana Argentina 1-0. Gana Argentina 1-0, gol de la buen Molina. Que estaba haciendo un partidazo. Qué definición presiona Bessi Valeo. La van abriendo para qué. Gana Argentina 1-0. Protege las pelotas totalmente. Dios mío. ¿Quién gana de gritar un gol argentino? Por el amor de Dios, vamos. Argentina todavía en toda la Argentina de Norte Sur. Esto es este. Vamos, Argentina de mi vida. Este equipo es una cosa de locos. Pase lo que pasa. Hasta donde seguimos es una cosa de locos este equipo. Tiene un corazón. Cómo no quererlo y a vos. Cómo no quererte, bestia animal. Le senda, le senda, le senda. Qué pelota imaginó. Nahuel siempre creyó, nunca dejó de ir. Pero Messi le quebró la cintura que, como aquella vez con Boateng, inventó un pase delicioso, preciso, perfecto. La va a sacar ahora el Divo Martínez. A ver si Argentina tiraba ese espacio todavía. Lo está ganando para 1-0. Es un loquero Lusail. Una locura el estadio. La mete, larga el Divo Martínez. Buscaba a Alexis McAllister. La va corriendo Rodrigo Depol. Insiste Argentina ahora. Pedían faltas y el Julián. Dice que no el árbitro. Pasó el balón. Hay una falta. Choque de cabeza. Quedó golpeado Depol. Choque de cabeza. Queda golpeado Rodrigo. El partido se detiene. Tenemos ya todo esto. Minuto 37. El árbitro hace referencia que para el reloj. Ya lo entendimos, Mateo Laos. Ya lo entendimos. Está ganando Argentina. Vamos, Argentina. Todo bien. Todo en la Argentina de norte a sur de esto. Este gana la Argentina. Con el gol de Nahuel Molina que estaba haciendo un partidazo. Nahuel muy merecido. Y una pelota bárbara de Messi. Y estamos ganando 1-0. Vamos, 1-0 gana la Argentina. Qué clima. Miren, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Y me lo imagino en cada rincón de la Argentina. En los bares. En diferentes lugares. Juntados con amigos. Asadito por medio. Saltando y aventando la selección argentina. Vamos todavía. Señoras y señores. Está ganando Argentina 1-0. Pablo, por eso, cuando decimos poner tres centrales es un dibujo defensivo. Bueno, no necesariamente. Mirá lo que pasó en Argentina. Subió tanto el lateral derecho que terminó siendo el gol. El gol que abre el partido. Depende cómo pares tus jugadores. Para Argentina fue ofensivo este cambio hoy. Gana Botamendi. Toca de Paul. Le queda la pelota a Nahuel Molina. Domina la pelota a Nahuel. Viene Molina. La pide corta. Viene para Leo. Domina Messi. Va Messi. Toma la pelota a Leo. Frente a Ke. La dejan atrás para Enzo Fernández. Abierto Marcos Acuña. La pide Lisandro Martínez. Viene Lisandro. Ya la mete para Marcos. Se la espalda de Donfri. Muy buena. Va Argentina. Va Argentina. Viene Acuña. Esperó. Le picó. Ganó Donfri. A tomar arquero. Va a sacar Nopper. Ya se le había abierto a Julián como alternativa de pase. Un estado fino a Acuña en la terminación de las jugadas. Como un pistón yendo siempre pero sin terminarla bien. Vamos que falta un montón. Todavía vamos. A no aflojar. A dejarse la vida como siempre muchachos. No se emociona. Sí, dale. Fajal no se levantó del banco. El que da las indicaciones es Dani Blin. Uno de esos asistentes. No dejan atrás para Blin. Para el hijo de quien hacía referencia. Siete tiros. Deja atrás de John. La va a sacar a Nopper. La va a dejar Nopper. Entrega para... Hubo una presión de después. Ay, casi lo come de John. Le quedó la pelota Virgil. La va a tomar Virgil. Va saliendo Van Dijk. La mete Virgil. Presiona Lizando. Qué buena. Va Julián. La pide Messi para el medio. Va Julián. Espera Messi. Va para el medio. Aguanta la pelota. Gira Leo. Gira Leo en el área. Buen gira el equipo a la derecha. Me devuelta. Abajo el arquero. Abajo el arquero. Cuando le agarra el 10. Agarrate muy bien, Julián. Con el pase justo. Esto sigue una cierra para Argentina. ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! Ya son cuatro situaciones. Un tiro de Messi desviado. Un tirito de De Paul. El gol. Esta de Messi. Arengado por toda la gente. Si podía esquinarla un poco. Era más peligrosa de lo que pareció. Allí la cambian para Blin. Domina la pelota Blin. La deja atrás. Paraderón. Va a presionar Messi. Que está con un embale de locos. Le deja la pelota ahora por la derecha. Timber. Venía. El balón a la derecha para Domfries. Pide un falta. Ojo. Tiro libre. Corresponde a Países Bajos. Llegamos al minuto 40 de este primer tiempo. Lo gana Argentina 1 a 0. Queda mucho partido por delante. Es un partido largo, 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 largo. Vamos, eh. Abra. Tiro libre. Corresponde a Países Bajos. Se lo lleva por delante. No buscó la falta. Faltas que no hay que cometer. Porque viene centro con los gigantes holandeses. Abra. Tiro libre. Está Blin. Y está Gakpo. Derecho y zurdo para pegar la pelota. Va a poner 12 a la barrera. El Diego Martínez. Abra. Tiro libre para Países Bajos. Lo gana Argentina 1 a 0. Minuto 41 ya. De este primer tiempo. Abra. Tiro libre. Hay 12 a la barrera. Vamos, Argentina. Todavía vamos. Le va a pegar Blin. También está Gakpo. Abra. Tiro libre, señoras y señores. El Lusail. Atentos en esta, muchachos, eh. Si hay que reventar, la reventamos. Y la va a meter Gakpo. Mete al centro. Pasó. Rechazo de cabeza. Adivinen. 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 La bestia. El animal. Nico Tamendi. O Tamendi que es una cosa de locos. De locos. Saca todo. Y esta, a ver, la sacó otra vez. Porque es una bestia. Tiro libre para Argentina. Vamos. Pero entre todos, ¿no? Lo rebolearon por el aire. Romero, Tamendi poniendo el cuerpo. Lisandro. Toda la defensa argentina en bloque. Coordinada para tapar a los gigantes holandeses. Y después golpeado en la cabeza. Por suerte parece que no fue duro el golpe. La va a sacar el Dio Martínez. Llegamos al minuto 42. Se están yendo los primeros 45. Salgan, 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 grita Scaloni. La va a sacar el Dio Martínez. Y la mete el Dio, un Dio largo. Y la tiran larga. Pica la pelota. Le va a quedar el arquero. Un rival durísimo. Tan duro como esperábamos en el conjunto de Países Bajos. Lo gana para ahora Argentina para 1 a 0. A los 34 el gol. De Nahuel Molina. Presiona Bessi. Marca Leo. La marca. Sobra que la va a sacar. No, presiona Julián Álvarez. Se quedó corto. No, partira largo. Pasó el balón. Le queda finalmente Otamendi. Otamendi dominando. La deja rico. Viene para Nahuel Molina. Con el pecho. La controla Vanahuel. Y la tira larga. Estaban los dos de arriba volviendo. No pasa nada. La pelota le queda finalmente al arquero. La va sacando desde el fondo de la Roper. Abriendo la cancha para Timber. Llegamos al minuto 43. Veremos cuánto agregará el árbitro cuando llegamos al minuto 45. La ansiedad que tengo. Y le queda la pelota a Mirs. Y viene Van Dijk. Domina Van Dijk. Presiona Julián Álvarez. Le dejan la pelota a Timber. Viene Timber. Por el medio. Aguantaba la pelota. Berwin. Tom Friis. Marca Cunha. Roba sin falta. Bueno. Dice que sí. Habrá tira libre que corresponde. Roba y la amarilla para el jugador. Ay, ay, ay. Después se va con la pelota. No, no, no. Para el otro. No es para Acuña. Para Timber. Es para Timber. Acuña le inventó una tirada al piso. Y le convidó una amarilla a Timber. Inesperada. Holanda no ha tenido situaciones de gol. Ha tenido centros cruzados. Argentina y la palabra que nos dijo el ratón Ayala antes del partido. La paciencia para no desordenarse. Neutralizar los circuitos ofensivos. Amarilla para Acuña también. Bueno. Qué macana, che. Qué macana. Y esperar su oportunidad. Argentina utilizando la paciencia. Como nos dijo el cuerpo técnico antes. Yo creo que la amonestó. Porque se vio obligado a amonestar a Timber. Si no, no la amonestaba Acuña. No estaba en los planes del árbitro. Se pide el próximo partido. Era amarilla para ninguno. Era para ninguno de los dos. Una jugada tonta. Igual, igual. Lo pisa, lo pisa. Lo piso. Sí. Lo piso. No sé si vio el árbitro. Se piso tonto. La falta es para amarilla. Bueno. Ya está. No pasa nada. Vamos, Marco. No pasa nada. Ya está. Vamos. Vamos a pensar en este partido. Habrá tira libre para Países Bajos. Llegamos en minuto 44. Habrá tira libre para Países Bajos. Gana Argentina para 1 a 0. Habrá tira libre para el conjunto de Fangal. Gakpo. Iblín frente a la pelota. Llegará el tiro libre. Gakpo. Iblín en el tiro libre. Amonestados Timber y Acuña en la acción anterior. Argentina pasa. Acuña se pierde el próximo partido. Habrá tiro libre. Le va a pegar a la pelota Gakpo. A su lado está Blín. Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado de Países Bajos. Llegamos al minuto 44. Ya 45. Atentos a esta. Vamos. La mete Gakpo. Bien en el centro. Va pasado. Otro rechazo más. De Kuti. Romero sacaba que... Bien, Kuti. Viejo nomás. Reventada. Rodríguez Tirada sabe dónde. Bien, bien lejos. La pelota la viene buscando. De Jong. Presiona Messi. Busca Leo. Sacaba hacia adelante Timber. Tira largo. Va marcando Kuti Romero. Le pegó la pelota a Memphis. Mano de Kuti la pasaba. Será amonestado. Marilla para... Sí. Pasaba la pelota. Amonestado Kuti. Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado de Países Bajos. Habrá tiro libre que corresponde al equipo de Bangal. Pasaba la pelota con el que otro hay que tirar. El manotazo. Habrá tiro libre. Habrá tiro libre para Países Bajos. Veremos cuánto agrega el árbitro. Le tira todo. Patada, manotazo. Todo encima. Un diestro con bola cerrándose. Bueno. Habrá tiro libre. Veremos. Blind o Gakpo. Se termina el primer tiempo. Aguantemos esta. Cinco más. Cinco más. Iremos hasta el minuto. 50. Aguantemos esta. Habrá tiro libre. Va Gakpo. Mete el envío. Divo abajo. Bien Divo. Caían falta. Bien agarró. Se agarró en todo con todo. Era una cosa de loco el área. Caía que... Dice que no el árbitro, pero que saque rápido Divo. El diestro cerrándola. Divo esperó hasta el final. Era difícil la bola, ¿eh? Muy difícil. Divo resolviendo bien. ¿A qué se tira antes frente a Enzo Fernández? Vamos. Minuto. Minuto 50. Iremos hasta el minuto 50. Habrá balón que corresponde a la Argentina. Habrá balón que corresponde a la Argentina. La va a sacar Divo Martínez. Va a sacar el arquero argentino. Va a sacar Divo. Va a sacar Martínez. Se nos va el primer minuto agregado por el árbitro. Vamos, Argentina. Todavía vamos. Lo gana un acero. Gol de Nahuel Molina. La pide Leo bien arriba. Para tenerla. Sacá Divo largo. La va a meter el Divo Martínez. La pide abierto a Cuti Romero. Al límite del área. La mete el Divo. Envío largo. La tira para Julián. De arco a arco. La toma Nopper. Va a sacar Nopper. Domina la pelota del arquero. Llegamos al minuto 46. Quedan cuatro para terminar el primer tiempo. Lo gana Argentina una cera. Viene para Virgil Van Dijk. Domina Virgil. Van Dijk por abajo. Viene para Timber. La lejan corta para Berwin. Queda mucho partido por delante. A seguir metiendo. A seguir concentrado. Mete a Cunha. Roba la pelota. Va Julián. No se va. Va Julián. No se va. Va Julián. Falta abajo. No dice el árbitro. Arriba dice el árbitro. Le queda de Young. La toma de Young. Pero llega Julián Álvarez. Falta de Julián. Que estaba caliente. La va a amonestar. Estaba caliente. Hay amarilla en el banco de Países Bajos ahora. Para Luis de Young. Está argentero el árbitro. Titi tenía razón. No, pero aparte le gusta ser protagonista. Es una cosa de locos. Además no sacó la amarilla. Amagó que la iba a sacar. Amagó. Creo que amonestó a Luke de Young. El 9. No, no, no. A Wengos. A Wengos. Perdón, perdón. Bueno. Habrá tiro libre que corresponde al conjunto. Se ríe en el banco de Países Bajos. Sí, pero no es para menos. Este árbitro. Habrá tiro libre que corresponde a Países Bajos. Nosotros a jugar. No pasa nada. Lo que pasa afuera es otra cosa. Vamos. Minuto 47. Lo está ganando Argentina 1 a 0. Y la va tomando de Young. Van abriendo la cancha. ¿Viene para qué? Viene para de Young. La cambian todas. Tira el largo para Gakpo. La quiere peinar. La peinó. La toma el Dibu. Nosotros a jugar. Nosotros a jugar. Juegue Argentina. Juegue. Haga lo que sea. Va a ser perfectamente. Vamos, Argentina. Vamos. La va a sacar el Dibu Martínez. Llegamos a los 48 casi. Meten largo. Corría la pelota. Nahuel Molina. La dejan para qué. Presiona Nahuel. Autor del gol. Los 34. Es hermoso. Gol quiso Argentina. Es hermoso. Gol quiso Nahuel Molina. Tan merecido. Ganaba de cabeza. El Custy Romero. Viene para Alexis. Bien para Alexis. Lo marcaban entre dos. Falta. Difracción. Bien para Alexis. Muy bien. Tiro libre para la Argentina. Tiro libre para la Argentina. Está mostrando la posición onside de Nahuel Molina en el gol. Está habilitado más de un metro. Y veíamos recién el cabezazo de Gakpo. Es el goleador de Países Bajos en la Copa del Mundo. Sin embargo, el técnico lo puso más atrás. Hoy lo alejó del área. Me parece que hasta acá no le funcionó. Imagino algún cambio para el segundo tiempo que lo deje más adelante a Gakpo. Lo va a hacer Enzo Fernández. La deja Otamendi abriendo la cancha. Viene para Kuti Romero. Deja Kuti. Nahuel Molina. Vete largo para Julián. La bajó de cabeza. Buscaba Alexis. Presionaba Deron. Toca de Paul. La va corriendo Acuña. Ganaba Donfries. La mete en larga. Presionaba Alessandro. Gana Alessandro. Le echa fuera el lateral. Ahí saque de mano que corresponde al conjunto neerlandés. Lo va a hacer Donfries. Llegamos. Casi al minuto 49. Viene para De Jong. Argentina tiene que seguir jugando su propio partido. Hacer de cuenta que está todo cero a cero. Viene para la pelota. ¿Para qué? Venía para qué. Se nos va el primer tiempo. Viene para Memphis. Domina Memphis. La marcan entre dos. Metía Alexis. Aguantaba hacia atrás. La termina rechazando. Nico Stavendi. La mete Blin. Presiona Romero. Cuidado que está mal estado. Venía para Memphis. Pedía en mano. Le queda la pelota de De Jong que la deja atrás. Viene para Blin. Mete en largo y gana de cabeza Otamendi. La tira larga. Metía para Messi. Pedía en falta. Siga dice el árbitro. Va a presionar Julián Álvarez. Ya la cambian toda hacia la derecha. Viene para Timber. Viene Timber dominando. Domina Timber. Lo espera Alexis. 30 segundos y se termina el primer tiempo. Metía De Jong. Berwin. Memphis. La última para el conjunto. Para el conjunto. Sí, va a decir visitante. Es así. Tocaba la pelota Memphis. No, 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 no. Dije Mateo, la hoja. Habrá saque de arco para Argentina. Habrá saque de arco para Argentina. Vamos a Argentina de mi vida. Con gol de Nahuel Molina. Se va a terminar el primer tiempo. Y la va a sacar el Dio Martínez. No te extrañes que en el entretiempo cambie al lateral, al huevo a Puglia. Está molestado. Ya lo hizo una vez y lo puso Tagliafico. ¿Se acuerdan? Bien. La va a sacar el Dio Martínez. Nahuel Molina con el gesto de tirame el acá. Acá estoy solo, solo y solo. Va a sacar el Dio Martínez. Agrega un minuto más el árbitro. Uno más. La va a sacar el Dio. Agrega uno más el árbitro. Cada demora. Va agregando la imagen de Jorge Valdano. Tranquilo, Jorge. Estamos bien. Sufriendo, Jorge. Otro campeón del mundo. Ahí el lateral que corresponde a Países Bajos. Se va a terminar el primer tiempo. Se van los primeros 45 minutos. Vamos, Argentina. Queda mucho partido por delante. Abra el lateral. Va a ser Donfriis. Y la pide Berwin. Y la va a meter Donfriis. Va para Depay. Le queda la plata a Romero. Viene Kuti. Domina Romero. Se va a ir el primer tiempo. Va atrás para el Dio Martínez. Se abre Lissandro. Viene para Lissandro. Abierto Marcos Acuña. Y la mete Lissandro. La tira larga para Julián. Corre Julián. Se ve la última de este primer tiempo. Le rebotó la pelota. Saca Virgil van Dijk. Pita el árbitro final. Se terminaron los primeros 45 minutos. Vamos, Argentina todavía. Con el gol de Nahuel. Con el gol de Nahuel Molina. Con pase de la leyenda del maestro de Leo Messi. Gana Argentina 1 a 0. Leo le pide calma al árbitro. Pide calma. Señoras y señores. Tenemos que seguir en la nuestra. Tiene que seguir jugando Argentina. Jugando, jugando. Juegue Argentina. Juegue. Argentina gana 1 a 0. Le preparamos una pausa. Qué golazo hiciste, Nahuel viejo nomás. Pausa. Gana Argentina 1 a 0. Ya venimos. Inicialmente y tener más creación en la mitad de la cancha. Donde estaba perdiendo el partido. Alexis arrancó bien. Se diluyó un poco en el final. Gran primer tiempo de Rodrigo De Paul. Muy bien, Nahuel Molina. Y él está, eh. Messi está. Vamos, Argentina. Se viene el segundo tiempo. Pita el árbitro. Arranca en los segundos 45 minutos. Vamos, Argentina de bebida. Vamos. Arrancó el segundo tiempo. Allí lo dejo también de atrás. Sin variantes en el equipo argentino. Amonestados a quién tenemos, Tití, nosotros. Amonestados tenemos a Acuña y a Cuti Romero. Allí buscaba la pelota. Arriba Blin. La deja de Ñión atrás. Rebota en la pelota. Le queda Rodrigo De Paul. Domina Rodrigo. La toma De Paul. Arrancó el segundo tiempo. Acompáñanos. La televisión pública para toda la Argentina. Vamos, Argentina. Con todo, dale. Con mucha fe. Bota Mendy. Con el gol de Nahuel Molina. Gana Argentina por 1 a 0. Romero. Messi. La toma Leo. Otra vez para Cuti. Romero corto. Ya metiendo hacia la derecha para De Paul. Era bueno el pase de Enzo. Pide en falta. A ver, balón que corresponde. Seleccionado argentino. Comenzado el segundo tiempo. Paredes, Palacio, Pecela, Lautaro Martínez y Tagliafico calentando. Bien. Habrá tiro libre que corresponde a la Argentina. Coop Miner va al medio con De Jong Berhaus jugando como enganche detrás de Gakpo que ahora sí va de delantero y Memphis Depay. Allí la deja Romero atrás. Ya venía la pelota ahora para Otamendi. Domino Otamendi. La van dejando a la derecha. Viene para Cuti Romero. Hiciste Romero. Arrancó el segundo tiempo. Vamos, Argentina. Todavía vamos. En toda la Argentina alentando la selección. Hinchas de la selección argentina. Celeste y Blanca. Nada más lindo que ser hincha de la selección. No toma Leo. Deja Messi. Del equipo de Scaloni. La entregan ahora para Rodrigo Depol. Entrega atrás. Viene para Leo. Va Messi. Va Leo. Va Messi. Sigue Leo. Lo deja al medio. Aguantaba la pelota Julián otra vez para Messi. Sigue Leo. Va a apuntar. Abre Messi. Buena pelota. A ver si mete al centro. Marco mete a Acuña al centro. Corner para Argentina. Corner. Vamos, Argentina. Vamos con todo el segundo tiempo. Vamos. Van a empezar a buscar el segundo. Vamos. Esta es la actitud de Argentina. Cuando Holanda tiene que salir. Argentina adelanta a las líneas. Lo presiona. Y lo asfixia. Habrá señores y señores. Tiro de esquina. Habrá corner para la Argentina. Habrá corner para el conjunto argentino. Vamos. Argentina todavía. Va a acomodar la pelota Messi. Corte la piedra. Rodrigo Depol. Espera Nicotamendi. Espera Romero. Esta fue la jugada del gol con México. Sí, señor. Con Enzo acercándose. Cortita. Y le va a pegar a la pelota Leo. La va a meter Messi. Ojo, lo se empujó en ese área, eh. La va a meter Messi. La mete Leo bien al centro. Pasó el balón. Recorre en área. La va corriendo Lisandro. La toma Lisandro. La pide por el medio Julián. Toma la pelota Enzo Fernández. Viene Enzo. Que la está rompiendo toda Viene Enzo. Insiste Enzo. La presiona de John. La aguanta Enzo. No tiene descarga todavía. Sigue Fernández. Quiero. Sigue Enzo. Le cierra el camino de John. Y habrá saque de arco que corresponde al seleccionado de Países Bajos. Con gol de Nahuel Molina. Está ganando el Argentino 1-0. Queda mucho partido por delante. Queda muchísimo. Apenas tres minutos de este segundo tiempo. Ya Scaloni de pie. Titi, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Nunca se sentó Scaloni. Salvo cuando hay un córner en contra. Allí domina qué. La toma que abre la cancha. Viene para Blin. Y la mete en larga Blin. Espera Croacia rival. El final de esta serie. Eliminó a Brasil por penales en la previa de este partido. Insistía en la marca de Paul. Falta. Tiro libre. Corresponde a Países Bajos. Gran abrazo a Gustavito Oshima. A Damián Trigini. Nos hace en aguante. Como siempre los estudios. Gran transmisión en la previa. Paulito Ladaga. De Miguel Osobi. Para la clasificación de Croacia. Frente a Brasil. Por penales 1-1. Los goles en la prórroga. La pelota le queda ahora al conjunto neerlandés. Abría la cancha. Número 11. Berhaus. La mete en profunda. Cuidado. Hay que sacarla. Alisandro media vuelta. Muy bien. No te complique la vida. La tirás afuera. Ahí lateral que corresponde al seleccionado Naranja. Ahora siendo lateral. A defender Argentina ahora. Insiste el conjunto neerlandés. La mete Gakfo arriba. Dibu Martínez. Dibu viejo nomás. Le va a sacar el Dibu. Le va a meter Martínez. Cuatro minutos de este segundo tiempo. Se perdió su número 8 Gakpo. Sí. Ahora sí. En el lugar donde más daño puede hacer. Que es arriba. Pero esos metros que se adelantó. Dejaron solo a Enzo Fernández. Y atención. Ya no tiene una marca férrea como en la primera parte. La va sacando el Dibu Martínez. La tira larga. Espera la pelota. Nahuel Molina. Sacaba de cabeza a Virgil van Dijk. Presiona a Rodrigo de Paul. Le queda la pelota al conjunto de Vangal. Va saliendo Kuhn-Meiners. La domina Kuhn-Meiners. La deja atrás. Aguanta la pelota ahora Virgil van Dijk. Toca corta. ¿Viene para qué? Domina Kuhn-Meiners. Recibe Berhaus. Y el número 11. Viene Berhaus. Lo presionó Enzo Fernández abriendo la cancha. Le queda la pelota a Don Frisch. Bien, Marcos. Muy bien, Acuña. Impecable. Robó la pelota. Va Marcos. Viene Acuña. Sigue Marcos. Pica Julián. Va Marcos. Pide un agarrón. El agarrón dice que no. El agarrón dice que no. La pelota es finalmente para el arquero. Tranquilo, Marcos. Tranquilo. Nosotros en la nuestra. Hay que jugar. Argentina juegue, juegue, juegue. Ya está. Hay que jugar. No hay que protestar. La dejan atrás. Toca la pelota atrás. El conjunto neerlandés. Venía para De Jong. Virgil van Dijk. Y la pide el número 20. Combiners no se lo dan todavía. Aquí viene para el número 20. Contra la pide a que. Llegamos a los 6 minutos. La tira larga para Benfist. Depay. Perdía Benfist. Gana Alexis. Valeo. Toque de primero para Alexis. Corre Alexis. Presiona McAllister. Balón que se debía lateral. Que corresponde al conjunto neerlandés. Ya tenemos 6 minutos de este segundo tiempo. Lusail. Endoja los cuartos de final de la Copa del Mundo. Mañana van a jugar. Bueno, no le importa a nadie que vamos a jugar. Mañana si estamos acá. No, pa' qué día. Mañana si. La deja aquí. Toca al medio. Viene para Virgil. Me contesto solo. Viene para Virgil. Domina la pelota Virgil. La dejan corta. Insiste ahora para el medio con este pelotazo largo. Recupera la pelota. Depay. Espera Messi. Viene Rodrigo. En cara de Paul. La mete para León. La Messi. Sale lejos. El arquero lo toma. No, pero abajo. El pelota del arquero. La toma el arquero. No va dejando. No, pero viene Franky de Jong. Corre de Jong. No recorre Depay. Van a el largo. Aguanta la pelota acá. Paul la deja atrás. Toca Virgil. Insistiendo ahora en la salida. Berhaus. Memphis. Berhaus. Presiona Rodrigo. Domina la pelota. Berhaus. Vamos Argentina. Vamos. Gana Argentina. No cierra. Queda mucho partido por delante. Viene de Jong. Domina de Jong. La toma de Jong. Más en medio. Capo. Don Fish. Más atrás. Ya la dejan ahora para Franky de Jong. Va de Jong. Memphis. En cara Memphis. Presionaba Rodrigo de Paul. Le va a quedar la pelota a Alexis. Bien. Macalister. Bien. Bien Alexis. Pica Julián. La aguanta Alexis. Hace una pausa. Sigue Alexis. Muy bien Alexis. Muy bien. Macalister. Viejo. No más. Nahuel Molina dominando. Ya lo deja atrás. Venía para Cuti. Romero. Abierta Acuña al otro lado. Enzo Fernández. Otamendi. Noto Barico. Otamendi. Llegamos al minuto ocho de este segundo tiempo. Pide Paul para el medio. Que ha corrido una locura ya. Va para Cuti Romero. Romero. Lo deja Cuti atrás. Venía para Otamendi. Pide la pelota a Alessandro. La van acá atrás para que la saque hacia adelante. El Dibu. La va a meter el Dibu Martínez. Mete el Dibu. La pide. Bien arriba. Nahuel Molina. Peinaba a qué. Sí. Nahuel Molina con un centro de la arteria. Presionando él. Saca la pelota a Blin. Busca arriba a Enzo Fernández. Ganaba Dillon. Rechazo a Alessandro Martínez. La bajaba a Menfi. La recupera a Enzo. La deja atrás. Y ya la pelota es para Argentina. Aparecen los espacios ahora que Adanda tiene que salir. Atención con Messi apareciendo libre. Ni suelto. Argentina con este esquema va a cambiar jugador por jugador. No creo que haya algún cambio táctico en el dibujo del equipo de Scaloni. Aquí es el punto débil de la defensa holandesa. Atención. Es muy bueno saliendo con los pies. Pero cuando lo atacan muestra debilidad. Es como en el gol. Le deja la pelota ahora a Conti Romero. Viene para Rodríguez de Pol. Y atento que Messi alguna va a tener. Le quedaba la pelota. Verjao que lo deja atrás. Aguanta el balón. Viene para Dillon. Pasó la pelota. Ojo con esto. Métame al centro. Arrastró. Bien recuperando la pelota. Muy bien Conti Romero. La corre Nahuel Molina que va a ganar. Nahuel se le va a lateral. Saca Países Bajos. Llegamos a los 9 minutos. Y Leo una va a tener. Y preparémonos. Viene Dillon. Hay que presionar a Dillon. Que tan suelto nos va a lastimar. Domina la pelota Dillon. Levanta la cabeza. Los 11. Argentina defendiendo. Con Mayner para atrás. Le dejan la pelota ahora a Virgil van Dijk. Viene para Dillon. Ya tenemos 9 minutos de este segundo tiempo. Cuarto de final. En la televisión pública. En toda la Argentina. De norte a sur de esto este. Vamos a Argentina todavía. La dejan atrás. Ya la van a dejar para Virgil. Viene para Van Dijk. Abierto esperando la pelota. ¿Qué? Domina la pelota Virgil. Viene para Keke. Levanta la cabeza. La deja cortita. Viene el balón ahora. Para Memphis. Domina Memphis. Pase atrás. La van abriendo hacia la derecha. Se adelanta. Países Bajos presiona a Julián Álvarez. Insistía Berhaus. Buscaba combinar con Donfrey. Muy bien. Julián dando una mano. El sacrificio de cada uno. Otra vez para Julián. Abierto Marco. Viene Julián. La cambia toda. Tira para Messi. Lo marca aquí. Rebotaba en el leo. La meta. Muy bien de Paul. Justo a Blin. Le queda Messi. Va que... Valida. La pelota de la mano en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha no pasa nada. Una mano instintiva. Sí. Habrá tiro libre que corresponde a Países. Y va con una mano en la mitad de la cancha. Vale. Eso no es instinto. ¿A quién te hace acordar? Habrá tiro libre que corresponde a Países Bajos. Le explica el árbitro dónde fue la mano. En la mitad. En el círculo central. Habrá tiro libre que corresponde a Países Bajos. Hay que jugar. Hay que darle para adelante. Vamos. La van abriendo. Le dejan la pelota ahora al conjunto neerlandés. Atrás entrega la pelota finalmente Donfries. Viene para Timber. Timber deja corto. Aparece Virgil van Dijk. Diez minutos ya de este segundo tiempo. Gana Argentina por 1-0. El gol de Nahuel Molina. Ataco en el camino. Ataca el conjunto de Países Bajos. Presiona Julián. Lateral. Abraza que de manos. Va para Timber. Corta el pie de Young. Va a presionar Rodrigo de Paul. Presiona Rodrigo. Atrave para Virgil. Viene para Van Dijk. Insiste. Ahora Timber. Viene Timber. Presionaba Rodrigo. Van abriendo la cancha. A marcarse. Venía Alexis. Está haciendo un muy buen partido McAllister. Y le dejan la pelota a Timber. Va Timber. Mete largo. Marca Otamendi. Saca de cabeza. Complementa a Enzo. Va Leo. Va Messi. Le queda Virgil van Dijk. Pedía falta. Nada. Siga. Es que aquel lo agarra de entrada Messi. Porque cada pelota cruzada que viene. Es un riesgo de que Messi tenga espacio. Y la deja de Young. Si no fueron 11 minutos ya. Viene para Frenkie de Young. Abriendo la cancha. Viene para Berhaus. Berhaus. Blind. Lo presiona Abuel Molina. Venía para Frenkie de Young. Marca McAllister. Bien la presión sobre de Young. Otra vez la pelota para Berhaus. Berhaus. Lo marca Rodrigo de Paul. Insistiendo ahora por el medio. En conjunto en irlandés. Viene para Timber. Viene para Timber. Berhaus. Mete Barhaus. Marcaba Romero. Le queda la pelota a Rodrigo de Paul. La aguanta Julián. La deja atrás. Cuidado. Lisandro. Cuidado. Viene Marcos. Con mucha confianza Argentina. Viene Acuña. Va Marcos. Abierto Julián. Va para Julián. Rebote. Abre lateral para la Argentina. Saque de manos. Ahí lateral. Alguien corresponde al conjunto argentino. Tenemos 12 minutos. De este segundo tiempo. Lo está ganando Argentina. Fue 1-0. Vamos a hacer fuerza. Ahí lateral. Y va a ser Marcos Acuña. Abra saque de manos. Saque de manos para Argentina. Y lo pide Julián Álvarez. Se muestra Alexis. Alexis para Marcos. No bueno el pase para Julián lateral. Saca Países Bajos. Le queda lejos el arco de... De Países Bajos Argentina. Viene Virgil. Viene Van Dijk. Tocao de primero a Memphis. Buen anticipo a Lisandro. De Paul. Messi. Espera Julián. Valeo. Lo deja Messi. Le queda Alexis. Abierto Julián. Se adelanta Argentina. Ahora pasa el ataque. Marcos Acuña. Venía la pelota hacia atrás. Otra vez para Alexis. Alexis. Lisandro. Van a dar toda la vuelta. Abierto Romero para la derecha. Viene el cuti. Va para Romero. Y la pide de Paul. Atrás la pelota. Para Nico Tamendi. Otamendi Enzo. Enzo. De Paul. Otra vez la pelota para Otamendi. Va la Argentina. Domino Otamendi. Deja corto. Abierto esperando Romero. Insisto Otamendi. Toca la pelota Enzo. Lo va abriendo para Kuti Romero. Va Romero. Va Romero. La mete en larga. Grava Ké. De Jong atrás. Le queda Virgil. Se fueron 13 minutos ya. Le queda Virgil Van Dijk. El Lusail. La pelota es para Virgil. Venía para Ké. Se viene Países Bajos. Insiste ahora Blink. Blink deja atrás. Aparece Virgil Van Dijk. La mete Virgil. Con este pelotazo largo para Donfries. Pigan a Cunha. Me falta Siga. Viene Donfries. Lateral. Saca Países Bajos. Atentos que no hacen rápido. Atentos. Van a meter al centro. Meten al centro. Bueno. Presión de McAllister. Va Alexis. Muy bien McAllister. De muy buen partido. Presiona Julián. Va hacia el medio. Va a marcar Enzo Fernández. Viene de Jong. Toque largo hacia adelante. Ganaba Otamendi. La deja Enzo. Viene de Paul. Va para Messi. La toma Leo. Messi. Qué gran pelota para el Elcibar. Argentina. Muy buena. Va de Paul. Va de Paul para el gol. Si se la dan. Da será Rodrigo. Va para Rodrigo. Un poco abierta. Me quedó la pelota. Va Rodrigo. La tira atrás. Ay, 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 ay. Viene Nahuel Marina. Tira el caño. La corre Rodrigo. Bien, Rodri. Bien, bien, bien. Se la tira un poco larga. Está muy bien Rodrigo. Bien Nahuel Marina para aguantarla. Va Nahuel. Insiste Nahuel. Aguanta la pelota. No se va sobre la línea. De Paul. Venga la Rodrigo. Minuto 15 ya. De Paul. Enzo. La va a cambiar totalmente. Abre la cancha. Abierto para la izquierda. Julián Álvarez. Viene Marcos Acuña. Atrás. Para el Divo Martínez. Qué linda contra. Que era hermosa. Era hermosa. Qué pelota tuvo De Paul. No fue preciso el último pase. Pero McAllister y De Paul. Cerraditos por el medio. Contribuyen a la creación de ese espacio que Messi necesita. Juega Argentina. Juega Argentina. Que juega lindo. Juega Argentina. Que juega lindo. Que nos emociona todo. Viene para Marcos Acuña. Juega mi querida selección. La va a sacar ahora Lizandro. Tira largo. La va corriendo Julián. Rechazado. La pelota Timber. Envío hacia adelante. Recupera la pelota Argentina. La corre Alexi. No fue a día. Le queda la pelota de Young. Insiste ahora Gakpo. Cuidado. Mete Gakpo. Nada. Saque de arco. Nada. 15 minutos. Entramos en el minuto 16. Ya casi. Ahora. De este segundo tiempo lo gana Argentina por 1 a 0. Cómo vio esta pelota Lionel. Girando en la mitad de la cancha. Cortadita para Alexis. Todo el terreno. El pase no es preciso. Se diluye la jugada. Rodrigo con un desgaste propio de quien no tiene ninguna molestia. La mete el Dibu larga. Aguantaba la pelota Julián. Pedía falta. Siga dice el árbitro. La mete el larga. Va a ganar de cabeza. Otra vez sacando a Nicotamendi. Que es una cosa extraordinaria. Presionado por el medio Enzo. Va a ganar Nahuel Molina. Va para Leo. Viene Messi. Va girando contra 2. Bien por Messi. Bien por Messi. Vale ahora deja atrás. Enzo. Le queda la plata a Nahuel Molina. Va Argentina. Juega Argentina. Juega. Que juega muy lindo el fútbol. Va Argentina. Nahuel Molina va al medio. Viene Rodrigo de Paul. Va Rodrigo. Deja atrás para Leo. Va Messi. Cuidado de atrás. Va Messi. Sigue Leo. Si te gusta dale. Va Leo. Encaró. Pedía falta. Falta. Sí, sí. Falta. Tiro libre para Argentina. Juega Argentina. Juega Argentina. Juega Argentina. Que juega hermoso. Tiro libre. Vamos Argentina. Todavía vamos. Vamos Argentina. Todavía vamos. Vamos Leo. Cómo me gusta cuando se anima a gambetear. Cuando acelera. Pone la marcha que tiene. Y busca la falta de Virgil. Este tiro libre. Es como se dice en el fútbol. Para un diestro. Pero estando Messi vale todo. Habrá tiro libre para la Argentina. Minuto 17 de este segundo tiempo. Habrá tiro libre para la Argentina. Acomodando la barrera. No, Pert. ¿Quién se lo saca, Leo? Le va a pegar la leyenda. Le va a pegar Leo. Meten con Codrino la barrera. Habrá tiro libre para la Argentina. Cambiando el aire, Leo. Falta la pelota. Ahí la van a buscar. Ahí va de Polo a buscarla. Alexis patea en el Brighton. Pero acá ya se fue a tapar al arquero. Cambia el aire, Leo. Que está agotado. Después de la corrida anterior. Allí habla con Lisandro. Le va a pegar Messi. Le va a pegar Leo. Alcance a la pelota. Casi en bandeja. Rodrigo le dice, toma. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Le va a pegar Rodrigo. Le va a pegar Messi. ¿Qué digo? Algo dice el Divo atrás. Algo grita el Divo de atrás. Le va a pegar a la pelota. Le indica a los jugadores que tapan al arquero. ¿En qué lugar? Fíjate cómo se pone. En diagonal. Para saber dónde lo tapan los jugadores argentinos. Bueno, señores y señores. Minuto 18. De Poli Messi. Busca Argentina al segundo. Habrá tiro libre. A ver. Le va a pegar Leo. Va Messi. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Qué cerca. Pero qué cerca Leo viejo nomás. Pegó en la red. Lo gritaron todos. Habrá saqué de arco para Países Bajos. Qué cerca del segundo. Lo tuvo Argentina. Un gol palo del arquero nomás. Con la barrera tapándolo. Gran momento de Argentina. Zozobra holandesa. Resultado es corto. Atentos. Viene para Depay. Viene Memphis. Queda mucho partido por delante. Saca la pelota. En retroceso a Cunha. Revienta Otamendi. Queda corto. La busca otra vez Otamendi. Gana otra vez Nico. Rebalón en la pasada. Le queda la pelota a Argentina. Mete McAllister. No hay falta a Cunha. La toma Marcos. Sale a Cunha. Bien atrás. Viene para Enzo. Vamos. Vamos. Enzo. Viene Enzo. Domina la pelota. La deja para Marco. Va Marco. La pide Alexis por el medio. Viene Marco. Pide Julián. Va para Alexis. Argentina tiene espacio para correr. La dejan para Rodrigo de Paul. La pide Leo. Va Rodrigo. Bien abierto está Nahuel Molina. La meten hacia la derecha. Va para Nahuel. No fue ni uno ni otro. Nahuel Likuti no pasa nada. El lateral para ellos. El lateral no pasa nada. Vamos Argentina. Vamos. Vamos. 1-0. Gana Argentina. Minuto 19 por abajo. Tití que me contás. Dale. Por abajo que está cada vez más tranquilo. Escalón. Y le gusta lo que está haciendo el equipo. No está dando indicaciones últimamente. No va más Blin. No va más Blin. No va más Blin. Sí. Se viene el 9 en la cancha. Se viene Luke de Jong. No va a cabecear todo. Mirá este tiro de Messi. ¿A dónde fue? Qué cerquita. La vemos adentro. No, pero estaba cuidando su palo. ¡No! Pero por muy poco. Casi, casi viene. Se viene. De Jong en la cancha. Se fue Blin. Bueno, se viene un 9. Sale uno de los carrileros. Se viene un 9. Va a seguir habiendo cada vez más espacio para Argentina. Este es un gran cabeceador. Así que muy atento con Luke de Jong. Muy atento con este número 9. Que supo pasar por el Barça. La mete en larga. La cambia todavía. Y si un pase malo lateral. Saca Argentina. Aquí se va de lateral izquierdo. Queda con línea de 4. Y un delantero más. Pero está Sosal 9 cabeceador. 20 minutos. Debería aprovechar este momento Argentina. Sí, contame, dale. 8 goles en 40 partidos Luke de Jong en la selección. Se vendrá a Argentina un cambio también. ¿Seguele Leandro? Sí, sí, señor. Leandro Paredes está preparando. Va Depol. Qué buena para Depol. Buen lateral. Va Rodrigo. Sigue Depol. Se frena. No tiene descarga. Insiste Depol. Lo va a venir Acuña. La domina Depol. Le pasaba el huevo. Sigue Rodrigo. La deja atrás para Enzo Fernández. Toca Enzo. Domina McAllister. Va Alexis. McAllister por Omajo. Va para Julián. Y la busca Luke de Jong. Recuperaba la pelota. Recuperaba la pelota a Lisandro. Vamos Argentina. Vamos. Juega Argentina. Juegue. Lateral que corresponde al conjunto argentino. Se viene Paredes a la cancha. Hará lo mismo. Línea de 4 Argentina. Se irá Depol. Vamos a ver. Abra lateral. Lo va a hacer Nahuel Molina. Y la pide corta Rodrigo. Que está haciendo un partidazo extraordinario. Y la mete Depol. Gran pelota para Nahuel Molina. Corta. Pide Julián. La mete por abajo. No pasó. Gana que. Sale dominando a que. La tira larga. Va a presionar arriba. Muy bien. Impecable en la marca. Otra vez. Nico Tamendi. Bagapo. Lo espera Romero. De frente le ganó. Abra lateral. Se va Depol nomás. 5 por 7 el cambio, señor. Un partido extraordinario. 65 minutos. Aplaudanlo porque es una locura, eh. 65 minutos para Depol. Dejó todo. No mostró. Ni por asomo. Signo de no estar bien. Esta ovación. La construyó minuto a minuto. Dejando absolutamente todo. Entra Lea Paredes. Se rearma la mitad de la cancha argentina. La indicación es que. Enzo Fernández vaya por la derecha. Y Paredes por el medio. Grande, Rodri. Qué partido, Rodri. Viejo nomás. Qué partido, hermano. Te corriste la vida. Muy bien, Rodri. Rodrigo. Qué bárbaro. Esto, Pibro, que tiene esta selección. Es una cosa de loco. Va saliendo. Países Bajos. Venía para Benfield. Deja atrás. Es que me gusta Di María para entrar 20 minutos. ¿Eh? ¿Por qué no? Rápido, veloz. Sí, señor. Con espacio. Allí venía la pelota para De Jong. Llegamos al minuto 22. Y encima salió Blin. Por ese lado queda el lugar. Presiona bien arriba Julián Álvarez. Otro que no para de correr. Ganaba la pelota. Timber la deja atrás. Le quedó ahora en la salida a Nopper. Yayong. Otra vez para Timber. Llegamos a los 22 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Argentina por 1 a 0. No queda mucho de acá al final. Muchísimo. Así que aguantar. A resistir. A tirar la mejor energía en toda la Argentina. Vamos. Viene para qué. Lo va a presionar Messi. Se levanta el público. Entendiendo hasta el momento el partido. Y queda un tramo duro por delante. Vamos. Viene para Virgil. Domina la pelota Van Dijk. La domina Virgil. No deja venir a Van Dijk. Viene Van Dijk. Lo dejan como lanzador. Van abriendo la cancha. Viene Kuhnbeiner. Saca de punta para adelante Lissandro Martínez. Lissandro revolió a Kuhnbeiner. Concierto. Vos por acá no pasás ni loco. Lateral. Abra lateral. Y le queda la pelota a Van Dijk. Viene Virgil. Es extraordinario lo del estadio. Impresionante, señoras y señores. Sí. Vieron el mulo. Le están poniendo. Vieron el mulo a De Paul. El esfuerzo que hizo De Paul hoy. Es terrible. ¿Quién es caliente en Argentina? En Argentina. Solo Lautaro, ¿no? Delantero. Lautaro está ese aquí en Palacios. Y Tagliafico. Insiste. Ahora De Jong a cero. Va Frenkie. Cuidado. 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 Bien graba Enzo. Se ve rápido. Argentina. Tira larga para Messi. Lo tocaba. ¿Qué falta? De atrás. Sigue ese árbitro. Si se abre la tarjeta. Me parece a Leon esta. Allá va a presionar. La marca encima. Está marcando el anterior. Porque le tiró una patada. Queda de atrás. En la marca. Ahora tira libre. Corresponde a País y Bajo. Retor trae la acción al árbitro. Pero míralo a Messi. Marcando en serie. Uno atrás del otro. Minuto 24. Minuto 24. Señor. Sepa. Paso algo. No viene aquí. Lo va a presionar Enzo Fernández. La deja Memphis atrás. Se rebalaba Paredes. Insiste De Jong. Viene Frenkie. Domina De Jong. Insiste De Jong. Lo espera Leandro. Para ahí de frente. Va Leandro. La dejan atrás. Venía para Timber. Qué partido bravo. Como toro del Mundial. Y no lo dejan lanzar a De Jong. Porque te mete una asistencia. Ya lo demostró en otros partidos. Con Miners. ¿A qué? Abrió la cancha. Gapco. Con el taco. Bien. Abuel Molina. Muy atento. Abra el lateral que corresponde. A País y Bajos. Viene para Virgil. Domina la pelota Virgil. Abriendo la cancha. Baca. Baca de tardí María. Se viene Fidel en un rato la cancha. Esperemos que sí. Ataca ahora. País y Bajos. Mete en el centro. Va para Luke De Jong. Ganaba Kuti Reveno. Va Enzo. Gana de cabeza. Enzo tira para Messi. Gana qué. Venían faltas. Sí, falta un ataque. Sí, señor. Del número 20. Falta de Cop Miners. Del número 20. Tiro libre que corresponde al seleccionado argentino. Tiro libre para la Argentina. Llegamos. El minuto 25. 20 minutos y un rato más. Se vendrá Angelito en un ratito a la cancha. Mirá. Lo llamó Calori para darle indicaciones antes de que entre. Va a jugar 15 minutos, le dijo. Para mí. Habrá tiro libre que corresponde a Argentina. La imagen de Angelito de María. Quedan más de 20 minutos. La mete en larga para Julián Álvarez. Va Julián. Ganó. La deja Julián. Entrega para Marcos Acuño. Otra vez para Julián. Va Argentina. Va Julián dominando. Deja atrás. Pasa la pelota para Alexi. La cambia toda. Viene para Kuti Romero. Toca Kuti. Buscaba Enzo. Robaba Enzo. La va a correr Nahuel Molina. Sí, señor. Evitó que se vaya muy bien Nahuel. Mirá lo que están metidos los pibes. Tan concentrados en cada pelota. Se juegan la vida. La deja Nahuel Molina. Domina Nahuel. Viene la pelota para Enzo Fernández. Insiste Enzo. Se frena. Abierto Nahuel Molina que ya picó. Va Nahuel. Gran pelota. Gana qué. Insiste Molina. Rechazo de Virgen. La tira afuera lateral para Argentina. Vamos. Argentina juegue. Como me gusta Enzo. Que está jugando hermoso. Juegue. Tirado a la derecha. Con Lea Paredes. Con confianza. Un partidazo. Muy caliente lateral. Viene para Alexis. Caliente lateral para Alexis. Va para Alexis. Aceleró. Robó la pelota con Mainers. Insiste Marcos Acuña. De un lateral. Ataca Argentina. Va Marco. Va hasta el fondo. Busca el centro. Espera a Enzo. Qué gran acción. Lo barren abajo. Y eso. Penal. 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 Penal para Argentina. Lo barren. Marcos abajo. Sobre la línea. Lo barren. Lo toca abajo. Penal. 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 Penal para la Argentina. Lo barren abajo dentro del área. Penal para Argentina. Minuto 27 Le va a pegar Messi el penal para Argentina Este era el duelo El duelo de Donfris con Marcos Acuña Quien lo gana Marcos Acuña Llevándolo adentro del área Enganchándole de taco Para que lo barra en el pie Y transformar en el tercer penal Que tiene Leo en la Copa del Mundo Ofensivos o defensivos los laterales argentinos hoy Muy ofensivos Habrá penal para Argentina Le va a pegar Messi Le habla Nopper Le habla Nopper, le va a pegar Leo Hay penal para Argentina, minuto 27 Dios mío, que manera de sufrir Vamos Argentina de mi corazón, vamos Le va a pegar Leo Frente a Nopper, que grandote Le va a pegar Messi a la pelota Vamos Argentina, todavía cuarto de final de la Copa del Mundo La gana Argentina por 1-0 Irá Leo contra Nopper Tramo final de este partido Le va a pegar Leo Messi Le va a pegar Leo Contra Nopper Penal contra Acuña Un partido inteligente está haciendo Argentina Le va a pegar Messi Señoras y señores Señoras y señores En toda la Argentina Le va a pegar Messi Argentina se quiere meter entre los 4 mejores del Mundial Le va a pegar Leo Messi Advertencia al árbitro Advertencia al árbitro Irá Leo Que ni lo mira Nopper Le va a pegar Messi Argentina quiere meterse Entre los 4 mejores del Mundo Minuto 28 Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi contra Nopper Va Leo, va Messi Va Messi Argentina se empieza a meter entre los 4 mejores del Mundo Entre los cuatro mejores del Mundial Vamos Argentina todavía Grande Leo Grande Argentina de mi corazón Argentina 2 País de bajo 0 Vamos Leo, 10 gols más 2 a 0, vamos Un gol, una asistencia Nuestro Rey La jugada de Marcos Acuña Enganchando sobre Danfris Se lo lleva puesto, pisando el área Y Messi Transforma al gigante Nopper Que le fue a ganar el duelo mental En una estatua Lo deja quieto, le gana el duelo Frena y se la cruza Imposible, inatajable 2 a 0 Argentina Fiesta en Lusail, vamos Argentina El duelo mental entero lo está ganando Argentina Que supo controlar los momentos del partido Incluso cuando estaba trabado Supo abrirlo, supo sostenerlo Supo resolverlo Ya gana 2 a 0 y se agiganta la ilusión A cada segundo Lo gana Argentina 2 a 0 Vamos, vamos Me falta mucho Salga Dibu, salga Bien Dibu, bien Vamos, me falta mucho Vamos Minuto 30 Gana Argentina Tranquilo, tranquilo No, tranquilo No entremos en esa No entremos en esa Nada No hay que entrar No hay que entrar Nosotros a jugar al fútbol A jugar al fútbol, muchachos A jugar al fútbol Vamos Argentina Luis Soleo, señoras y señores Luis Soleo Señoras y señores Lo gana Argentina 2 a 0 Tagliafico, Pesela ¿Qué pasa? Se metió un hincha Se mete un hincha a la cancha Lo tratan de detener Hay una locura total Locura total de los hinchas argentinos Se metió un hincha argentino Y Fangal Que es uno de los mejores técnicos del mundo Elegido en el puesto 18 Por la revista France Football En toda la historia Hoy se equivoca Con los cambios Lo aleja una vez más Agaspo Del área Lo manda a la izquierda Y Dibu Tomando la pelota Frente al interior La lateralización No va a mostrar Pero el que entró Es un toro salvaje No, no, no En 3-4 No lo pueden contener Y entran más Pesela y Tagliafico Se preparan en la Argentina ¿Y amarilla? Hubo amarilla para Lisandro Para Lisandro Creo que para De Jong también Hacé de cuenta Que entró Rambo a la cancha Están entre 2-4-6 Para sacarlo No lo pueden sacar de la cancha Seguramente Tenía pensado sacar al Cuti Y a Tagliafico Vamos a ver ahora Que lo abonestaron a Lisandro ¿Qué hace el técnico? Argentina ganó el duelo táctico Bueno, señalas y señores Además de hacer más goles Pablo ganó el duelo táctico Porque siempre hizo Lo que tenía que hacer Países Bajos se equivocó Con el planteo inicial Con los cambios Nunca pudo Ganarle de ese mano a mano Argentina Que sí pudo hacer Lionel Escaloni Con sus hombres Nos estamos metiendo Sí, señor Entre los cuatro mejores Equipos del mundo Entre los cuatro mejores Lo gana Argentina Falta mucho todavía Minuto 31 Lo hizo Messi de penal Cuando no Cuando no Leo Le senda Crack Escaloni está como loco Con el árbitro Porque le pidió los cambios Y el árbitro no lo autorizó Espera Croacia al rival Le queda la pelota Memphis Pero falta mucho todavía Falta mucho Cuidado Falta mucho Viene Gaspo Viene Gaspo Roba la pelota Argentina Perdón falta nada arriba Va saliendo No hay que perder No hay que perder La compostura Que sigue jugando igual Viene Virgil Va Van Dijk Le deja la pelota De Jong Ya la tiene hacia atrás Viene la pelota A la posición ahora De Timber Queda mucho partido Por delante Queda demasiado todavía 88.235 espectadores Mayoría de argentinos Esto es una locura Señoras y señores La va a sacar Lisandro Martínez Argentina con este resultado Le está ganando A Países Bajos 2 a 0 Y no digo más que eso Ni loco Lo bajaban a Marcos Acuño Falta previa Tiro libre Que corresponde De Argentina En toda la Argentina Me imagino De emoción de todos Vendrán los cambios Vendrán los cambios Saldrá Acuña Tagliafico por Acuña Tagliafico por Acuña Primero Jugador por jugador Titi Sí señor Va Lionel a hablar Con Di María Ahora está a 2 a 0 El partido Habrá 10 minutitos Para Ángel Está Pecera También ahí Esperando para ingresar Y saldrá Acuti Que está amonestado Claro También lo amonestaron A Lisandro Martínez Acuña quiere tomarse Todo el tiempo del mundo El árbitro Según la tele Se va Cuti Cuti es la moneda de cambio Es el que salió En el primer partido El que no estaba al 100 Pero hoy no se notó Todos los duelos con Memphis Tagliafico por Acuña Pecera por el Cuti Romero Los dos cambios En la Argentina Y sigue calentando El Fideo de Di María Se le acercó recién Le habló al oído Le dijo Si queda un cambio Sos vos Un ratito con espacio Julián Con muchísimo desgaste Pero sin posibilidades De gol hoy Jugador por jugador Nombre por nombre No rompe la línea De 3 barra 5 El entrenador argentino Bueno Se va Memphis Y viene con la 19 Que está molestado Además Cierto Los molestaron En el banco Fijate Que entra Ya molestado Con la 19 Se va Depay Allí la dejan atrás Le va quedando La pelota argentina Viene Pesela La mete Pesela Pelotazo largo Corre Messi Va Argentina Va 34 minutos Abrazo grande Para toda la Argentina Siguiendo la transmisión De norte a suel De esto este Con la misma esperanza El primer día Con la misma Buena energía En la buena Y la mar Siempre apoyando A nuestra querida selección Quise una eliminatoria De locos Una Copa América Extraordinaria Jugando al fútbol Viene Gakpo Con este escalón Y que es una cosa Extraordinaria también Gakpo Mita al centro Espera Luke de Guion Pintepenao en la pelota La sacaron La terminan reventando Hacia adelante Alexia McAllister Desesperado Países Bajos 34 minutos La dejan cortita Recibe la pelota Ahora Timber Lo va dejando Timber Lo está ganando Argentina 2 a 0 Los goles De Nahuel Molina Y de Messi De penal Pasó la pelota Hay que reventar La pedían falta Saca Nahuel Molina Hacia el medio Falta en ataque Está marcando el árbitro Habrá tiro libre Para la Argentina Minuto 35 Hay que ordenar El partido Ahora Argentina Ante el desorden Que propone Países Bajos Tiro libre Para la Argentina Y Lautaro Se empieza a mover Para preocupar arriba Y Marías queda afuera Jugador El cambio cantado Es Julián Álvarez Argentina Tiene que tranquilizarse Atrás Está ganando 2 a 0 Quedan 10 minutos Ahora tiro libre Le va a pegar El Divo Martínez Y la va a meter El Divo Le va a pegar Martínez Y la va a meter Martínez La gente se ilusiona Pablo Como para no No es para menos Estamos todos Emocionados Con esta selección Peinado La pelota Hacia adelante Weghorst Que entró recién La va sacando Tamendi Viene para Messi La aguanta Leo Deja atrás Enzo Fernández Va Alexis Y va por el tercero A ver Viene Alexis Abierto Julián Va para Julián 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 Va hasta el fondo Centro de Bío La toma el arquero La agarró el arquero Estaba cerca Del tercero Argentina La va a sacar Ahora La va a meter El arquero Gran acción Argentina En ataque Tenía el tercero Bien Macalister Yendo Enzo le corrió Todo lo rápido Que puso Para darle Pase por la derecha Se la dio a Julián Que quedó un poco apretado Contra la raya El martes En este estadio Espera Croacia Buscando un rival De este partido Se vendrá el cambio En Argentina Deja la pelota Que La van dejando Para Gakpo En cara Gakpo Mete abajo Muy bien El lobo La pelota Argentina Por intermedio Denso Fernández La anterior Dice el árbitro Habrá balón Que corresponde A Países Bajos Le va a pegar A la pelota De Jong Tiro libre Para Países Bajos Esta no Marcó la anterior De Paredes Perdón Paredes Que fue abajo Un todo Otro que está Que entró Como una fiera Viene el toro Viene Lautaro Vamos Lautaro Viejo nomás Soy eh Soy Lautaro Vamos Que corrió Julián Y lo corrió Julián Por Dios Quien hubiera dicho Que había 10 minutos Solamente para Lautaro En un partido Dos a cero Va a tener su espacio Para correr Va a tener que ayudar Colaborar Últimas indicaciones Un ratito En el cuarto de final Después del desgaste Monumental De Julián Álvarez Viene Lautaro Habrá pelota Para Países Bajos Le va a pegar A la pelota Gakpo La va a meter Gakpo Abra tiro libre Grita el Divo Martínez Le va a pegar Gakpo Tiene mucho grandote Países Bajos Gran rechazo de cabeza Sacando la pelota Leandro Paredes Que entró derechito El partido Bien por Leandro Mete un pelotazo largo Sobre el área La quiere sacar por atrás Pero no podía Lautaro Terminó rechazando Nahuel Marín Autocicó un partidazo El autor del primer gol De Argentina Que fue hermoso El segundo de Messi De penal Le queda la pelota Nopert La cambia nopert Ataca el equipo de Bangal Minuto 38 Segundo tiempo Gana Argentina 2 a 0 Buscan para afuera El centro Mete en el centro Rechaza Nico Tamendi Impresionante Lo Tamendi Otra vez figura Dejaba la pelota Timber En realidad todo el equipo Se está dejando la vida La mete en el centro La mete en el centro Con cuidado La peinar Gol de Holanda Gol de Países Bajos Cuidado Esto no terminó Esto no terminó Frentazo De Webcords Del número 19 Al gol de Países Bajos Cuidado Eso centro Lo van a tirar todo el tiempo Esto no terminó Falta mucho todavía Vamos Argentina Todavía falta Vamos eh Vamos Argentina Falta mucho No pasa nada No pasa nada Vamos que falta mucho 2 a 1 Gana Argentina Falta mucho Vamos A puro centro Holanda lo mete Adentro del arco Argentina Cambiando centrales Qué buen cabezazo De pique Cambiando en el palo Agarrando la contrapierna Diu Nada que hacer Para el arquero argentino Leo en el piso Y 10 minutos finales Teniendo en cuenta El descuento Para sufrir No se puede ganar Sin sufrir Y la bronca De Lisandro Martínez Porque le gana En el anticipo Webcords En su especialidad Llegar antes a la pelota La del central argentino No tenemos que permitir Que Holanda nos meta Tan cerca de nuestro arco Es aguantar en el mediocampo La pelota Vamos Argentina Agotado Messi también Banjal Se acerca al costado Protesta No le hace nada a Messi Está ganando minutos Descansando Tratando de enfriar Un partido Porque Holanda sabe Que se queda fuera Del mundial Y tiene que reaccionar ya Vamos Argentina Vamos Falta mucho Todavía vamos Hasta el final Hay que estar metido En el partido Como hicieron Cada partido Tiro libre Corresponde Al conjunto argentino Le va a pegar A la pelota Paredes A seguir jugando Como hasta ahora No pasó nada Esto podía pasar Y lo van a aprovechar Hasta el final Ellos Tirando centros Y más centros Ahora tiro libre Para Argentina Minuto 39 Y prepárense Y prepárense Y prepárense Para agregar Un montón El árbitro Y viene Enzo Fernández Abriendo la pelota A la derecha Viene para Germán Pesela Mete Pesela Envío largo De Pesela Buscaba que Había fuera de juego Nahuel Molina Que le corrió Indirecto Corresponde A Países Bajos Entró Derechito Creo que tocó Dos pelotas La segunda Fue adentro Dos a uno La gana Argentina Vamos Que falta mucho Todavía Virgil Abriendo la cancha Le queda la pelota Ahora Timber Otra vez para Van Dijk Le dejan la pelota De Jong Toca atrás La deja Timber Otra vez para Van Dijk Vamos Argentina Vamos No pasa nada Vamos Como hasta ahora Presiona Nahuel Molina Viene Gakpo Van a llenar El área de centros Va el envío Va pasado La bajaron Hacia el medio Al arco Señora Señora Afuera 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 Se desvió la pelota Córner Habrá Córner Bueno Nos van a llenar El centro De centros El área Va a ser así Hasta el final Vamos Argentina Vamos Nos van a llenar El área de centros Habrá Córner Que corresponde A Países Bajos Qué manera de sufrir Por el amor de Dios Minuto 40 Y así será hasta el final Vamos Argentina A aguantar No gana La segunda Argentina Falta mucho todavía Habrá Córner Llegará el envío Cerrado Habrá tiro de esquina Corresponde a Países Bajos Va el envío Se va cerrando La rechaza Hacia el medio Presionaba Messi a medias Ya lo dejan atrás Viene para Timber Se adelanta el conjunto De Países Bajos Coop Miners De Jong Otra vez para Timber 41 minutos Timber dominando Y la van a dejar atrás Descontó Países Bajos Por el intermedio De West Coast Allí venía ahora Para De Jong Salir Presiona Messi Viene De Jong Va hacia atrás el varón Marcado en la presión Alexi McAllister La dejan atrás ahora Para el tome Minuto 41 Estamos muy atentos Para ver cuánto Agree el árbitro Lo está ganando Argentina Para 2 a 1 Ahora descontado Conjunto neerlandés Va saliendo Con Mayner Con este pelotazo largo La tira bien larga Cambió hacia adelante Buscaba arriba Otamendi Le queda la pelota Argentina Pero intermedia Taile Fico Lo termina rechazando Nico Mete Taile Fico largo Insistiendo ahora Timber Domina Timber Busca abrir la cancha Presiona Taile Fico Y el varón por afuera Se va Al lateral Que corresponde Al conjunto neerlandés Saque de manos Que ataca con 5 Uno por cada lado Y 3 centrodelanteros En este momento Países Bajos Minuto 42 Minuto 42 De este segundo tiempo Vamos Argentina Vamos Le dejan la pelota A Combiners Viene Combiners La deja atrás Entrega la pelota Para su defensor Pasa De Doffers Al medio Y la cambian toda Para Virgil van Dijk Viene aquí Lo presiona Messi Va que abriendo la cancha Gafko Bien molina En la marca lateral Se levanta el público argentino Y va quedando la pelota Virgil van Dijk Domina Virgil Duro equipo El holandés Ya lo sabemos Durísimo Así va a ser el partido Gana de cabeza Sacando hasta Bendy La va corriendo Virgil van Dijk Van a buscar cada pelota Mestela en área Insiste De Jong Corta la pelota Lautaro Va Lautaro Encara para tenerla Lautaro Está muy solo Lo espera que pase Enzo Sigue Lautaro Mete la diagonal La deja para Messi Va Messi contra 3 Lo presionaron Pedían falta Falta de Berhaus Falta de Berhaus Después Pared lo atendió Habrá tiro libre Que corresponde Tarjeta amarilla Para el número 11 Para Berhaus Habrá tiro libre Para Argentina Minuto 43 Hay que parar el partido Hay que frenar el partido Y marcar nosotros Al ritmo Tiro libre Para la Argentina Está totalmente cansado No hay más No hay más cambios Atento Ahora Otavendi Tocan corto Venía Parencio Fernández Viene De Jong Cuidado Barrio abajo Muy bien recuperando la pelota Paredes Y otra vez Paredes Salta que Vamos a mostrar Marilla Paredes Se armó Se armó Tranquilo Se volvieron locos Le tiró un pelotazo Al banco de suplentes Se levantó Todo el banco Ahora va a incriminar La pared Y Birshin lo hundiste Fue falta de paredes Y después desubicado Una falta de amarilla Pero Bueno A ver cómo termina esto A ver cómo termina esto Berwin se vuelve loco Con Alexis McAllister Que le sonríe Sí Bueno Berwin con Alexis Qué final por Dios Minuto 44 Esta es la Copa del Mundo Así se juega Con esta intensidad Y así se sufre también Con control de A Paredes Sí Ojalá se calmen todos En los bancos también Saltaron todos los bancos Casi se hizo un escándalo Hay que mantener a Compostura A la pasada Se saludó creo Scaloni Con Edgar Davis Para bajar decibeles Bueno Tarjeta amarilla para los dos Y lo resuelve bien en árbitro Está bien Habrá tiro libre para Países Bajos Cuidado eh Pelota detenida Amonestados Paredes y Van Dijk Los dos amonestados en este partido ahora En este tramo Acá la acción Fuerte abajo Derecho a golpear Y después el pelotazo al banco del suplente Detona A pesar de que no le pega a nadie Y este empujón Violento Bueno Habrá tiro libre Habrá tiro libre para Países Bajos Bueno A defender muchachos eh A defender esta como la fiera Que defendieron todo el partido Así De duro Viene el centro Va pasado Pica la pelota Pasó arco Saca Argentina Saca Argentina Saca Argentina Bueno Vamos a ver cuánto agrega el árbitro Vamos a ver cuánto agrega el árbitro Habrá balón que corresponde A Argentina Señoras y señores Hay otra amarilla más Hay otra amarilla más Que voló por los aires Alguien amonestado en el banco argentino también Creo que fue Depol La amonestación En el banco argentino Creo que fue Rodrigo Depol La amonestación en el banco argentino Y su gesto el árbitro eh Con un 7 para arriba Si no de mal Bueno Veremos cuánto agrega el árbitro Está marcando 10 minutos 10 10 minutos está marcando el árbitro No me parece Dios mío Si lo marca el Lo pide el árbitro directamente con señas Se va a jugar 10 minutos más Iremos hasta el minuto 55 Casi una prórroga Casi un tiempo de prórroga Bueno Y está bien Con tanta detenciones Era normal que marcara esto Y los cambios y demás Va para el altar Aguantar Quedan 10 minutos Queda mucho partido por delante Señoras y señores Aguantar Argentina Vamos Vamos Argentina Último esfuerzo La mete en larga Buscaba la pelota también Y la peinaron Le queda Gakpo Pedían falta Nada Marca la falta previo Tiro libre que corresponde a Países Bajos Tiro libre para el conjunto neerlandés Tiro libre para el conjunto neerlandés Final Durísimo de partido Lo enganchó justo Tamendi a Gakpo Habrá tiro libre para el conjunto neerlandés Y que peligro que es Gakpo por el conjunto neerlandés Bueno Que partido durísimo por Dios Que partido bravo Habrá tiro libre Vamos Argentina Todavía vamos Habrá tiro libre para el conjunto neerlandés Una jugada peligrosísima esta Minuto 46 Minuto 46 Habrá tiro libre para Países Bajos Habrá tiro libre para Países Bajos Acomodando la barrera de Dibu Martínez A ver quién le pega la pelota Está para pegarle Gakpo Habrá tiro libre para Países Bajos Minuto 47 ya Tramo final del partido Habrá tiro libre señoras y señores Atento Dibu Atento Dibu Habrá tiro libre que corresponde a Países Bajos Acomodando la barrera de Dibu Martínez Que partido bravo por Dios Llegará el tiro libre Habrá tiro libre para Países Bajos Habrá tiro libre Le quiere pegar a la pelota El zurdo Berthaus Habrá tiro libre Lo quiere empatar Países Bajos Llegará el tiro libre Va el envío Pegó la barrera Pegó la barrera Qué mal agarró por suerte Se gritó como un gol El número 11 Berthaus Ahí lateral Y vamos Argentina Desafamos de esta Vamos Alejarnos lo último que nos queda hasta el final Vamos Alejarnos lo último que nos queda hasta el final Va el lateral sobre el aire A rechazarla Hay que volver a recuperarla con postura Lo sacaba Alexis Falta Tiene golpear por el argentino También Italiá Fico se dieron con la cabeza Sí, se golpearon ellos Minuto 48 Detiene el reloj El árbitro Va a seguir agregando y agregando No, y Lisandro Y Lisandro Habrá tiro libre para Argentina Habrá balón para la Argentina Seguí allí señores Se dieron durísimo Van los dos a la pelota La gente se enciende El equipo necesita Una dosis de energía Que viene de la tribuna Quedan todavía Siete minutos Esta fue tremenda Berthaus Qué cerca pasó Más de uno lo gritó Habrá balón que corresponde Al seleccionado argentino Como mínimo Hasta el minuto 55 Como mínimo Hasta el minuto 55 Señoras y señores Qué final Ya tenemos 48 minutos Ya tenemos 48 minutos La va a sacar el Divo Martínez Tremenda la tensión en el estadio La va sacando el Divo Mete un pelotazo muy largo La tira para Lautaro Va Lautaro contra todo Quiere aguantar la pelota La venía sujetando Peina el balón Recupera la pelota argentina Viene tan grafico Falta Falta para eso Sabra del árbitro Tiro libre Le pegaron a De Jong Habrá tiro libre Que corresponde Al conjunto neerlandés Reacomode sea argentina Viene la pelota para De Jong Viene De Jong Presiona Leo Messi Ya la dejan atrás para Mirce Viene para Van Dijk Ya la deja atrás Viene para Timber No dejan atrás 48 casi 49 minutos No pasa más Este cronómetro Dios mío Viene para Gakpo No viene la pelota Gakpo La dejan atrás La va a sacar No pero es tremendo La meten Opper Otro pelotazo largo más La tiran para Luke De Jong La adelanta Para Weckhorst Van abriendo para Gakpo Lo persigue Paredes Que está marcando encima Va Paredes Gana Paredes Habrá balón Que corresponde Al conjunto neerlandés Habrá saque de manos Lo va a hacer Ake Hará el lateral Ake Corta la pide Frenkie De Jong Habrá el lateral Ake Llegamos Casi el minuto 50 Van a quedar 5 más Alguno más Que va a agregar el árbitro Lo va a hacer Ake Lateral largo Sobre el área No se aguanta más Por favor Lateral Aguanta la pelota En el camino Ahora Weckhorst El autor del gol Del descuento La tiran hacia atrás Viene para Timber La mete Timber Buscan desesperadamente Meter la pelota Sobre el área Para hacer prevalecer Su diferencia física La meten para Timber Viene para Timber Aguanta Argentina Vamos Argentina Vamos Viene Timber Presiona Al camino Teglafico Mete el largo Salta arriba Pesela Pasó la pelota Rechazaba Medianahuel Molina Le queda la pelota Para otro centro Más agafo Viene el centro Cuidado Rechaza una pelota Notable Falta 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 La pelota Que rechazó El defensor Argentino Notable 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 Otamendi Arengatado Claro Claro Vamos Arriba Vamos Otamendi Una cosa de loco Viejo Vamos Retrocediendo Llega a saltar Y poner el frentazo Otamendi Con Luke Bellón encima Subiendo del codo Argentina gana segundos La gente alienda Argentina necesita tenerla Paredes Alza los brazos Pidiendo a la gente Que grite Argentina sufre Y espera Argentina Vamos Argentina Vamos Sí señor Vamos Vamos Que falta mucho Todavía vamos Habrá tiro libre Que corresponde Argentina Le va a pegar El Dibu Martínez Llegamos El minuto 51 Nos van a quedar 4 o 5 minutos más Le va a pegar El Dibu La va a sacar Martínez La va a meter El Dibu La mete larga Meta el Dibu En vio largo Espera la pelota Lautaro La terminan rechazando De cabeza Ganado de cabeza Leandro Pare de lateral Para Países Bajos A defender Con la vida El corazón La alma Argentina La última Vamos Argentina De mi vida Haciendo fuerza En toda la Argentina Esperando el final Del partido Nos van a quedar 4 minutos Y algo más Interminables Interminables Messi para Lautaro Va Lautaro Tira para adelante Contra Timber Va el Toro Que la dejan atrás Para el arquero Nopper Presiona Lautaro La mete Nopper Le agarró Mordida Le queda la pelota Finalmente ¿A qué pasó? La buscaban Abuel Molina Presionaban Camino Enzo Fernández La dejan atrás Presiona La salida La salida Argentina Presiona Enzo Mete en largo La tiene que rechazar Ahora no Pelota para el arquero Gracias Saque de arco Para Argentina Garzazo malo De Luz León Saque de arco Para Argentina El Dibu Carenga Vamos Argentina Vamos Argentina 52 casi Van a quedar 3 minutos más Van a quedar 3 minutos más Lo gana Argentina 2 a 1 Agotado Enzo Fernández Agotado Toda Argentina Ha jugado Otra final más Finales que arrancamos Con México Que seguimos después Con Polonia Con Australia Y otra final Más hoy La va a sacar El Dibu Martínez Esta es la imagen De Loja Esta es la imagen De Nusail El martes Espera el rival Croacia El martes 13 Espera el rival Croacia En este estadio La mete larga El Dibu El Dibu largo Pedían faltas Van a estar Oval a estar Otropelló La deja atrás Con Miners Presiona Alexis La deja no per Se va a jugar La última de partido Países bajos Se va a jugar La última Meten un pelotazo largo La corre Otamendi La corre Lisandro Ganaba de cabeza Lisandro Presiona Talia Fico Busquen la personal Berhaus Viene Barhaus Berhaus buscando Meter el último centro Va presiona Barrabala Pelota Argentina Para tenerla Y es para tenerla Tenerla hasta donde vos quieras Pero tenela Va Leandro Viene para ella Falta nada Falta Leandro Tira Norte a sur El tiro libre Dale Hacelo Enzo Va que se termine rápido Esto por favor Lo va haciendo Enzo La tira larga Va para Lautaro Lo vino marcando Cobb Miners Abra saque de arco Que corresponde al seleccionado Neerlandés Lo va a hacer Nopert La va a sacar Nopert Presiona Argentina Allí está Mirapupi Cambiazo Crespito El Kun Allí está Zorin Alentando la selección Envío largo Con el cuerpo Leo Messi Falta Falta Leandro Tiro libre Corresponde al conjunto Neerlandés Va a quedar Un minuto y medio Un minuto y medio Para el final Los suplentes argentinos No dan más Habrá tiro libre Quieren salirse del banco Pelotazo largo De Kukmeiners La tira larga Envío bien largo La bajaba Virgil como podía Viene para qué La quiere meter Subelar Y Nahuel Molina La revienta Fuera Tira fuera Abra lateral Abra lateral Va a quedar Un minuto Señora Cicena Marcel lateral Viene para Frenkie León Que busca el centro Lo marca Abelso Fernández Mete en el centro Rechazó justo De cabeza Leandro Paredes Que entró Bárbaro Pelión falta de Pesela ¿Habrá tiro libre? Sí Tiro libre para Países Bajos No te lo puedo creer No te lo puedo creer El tiro libre Que tiene Países Bajos A los 54 minutos La falta de Pesela Sí La falta de Pesela Habrá tiro libre Que corresponde A Países Bajos Aguantar la última Argentina Hasta el final Terminamos sufriendo Como loco Habrá tiro libre Que corresponde A Países Bajos Señoras y señores Quedan 30 segundos Para el final Veremos si meten En un centro cortito O le pegan al arco Para pegar al arco Sin dudas Le va a pegar la pelota Coop Miners El arquero No quiere mirar Le va a pegar Coop Miners Le va a pegar Este se termina Y se termina el partido Señoras y señores Aguante Argentina En esta Vamos Vamos Argentina De mi vida Habrá tiro libre Coop Miners Y Gapco Que tiro libre Tiene Países Bajos Increíble En el final de partida Habrá tiro libre Llegará el tiro libre Coop Miners En la última partida Y este es el héroe Esta hora Westcourt No se puede creer Pero vamos Que esto todavía no terminó Hay que seguir luchando Hasta el final Muchachos Hasta el final Hay que luchar No pasa nada Arriba la cabeza Y vamos Dale vamos El valor de la tranquilidad De ejecutar Con paciencia Con seguridad Con confianza En el momento De más tensión De más nervios Todos esperábamos Un remate al arco Nunca un pase corto Por abajo Westcourt Se disfraza de héroe En Holanda Nada que hacer Para Dibu La defensa argentina Que no logra cerrar Bueno vamos Dale dale Ya está Y que resto físico Tendremos para el alargue Quien desgastó más En el segundo tiempo Holanda Se desgastó mucho Argentina estaba Muy agotado también Ya está Épico Y acá se acertó el técnico Con el cambio De Weckhorst Evidentemente Con esta jugada preparada Impecable Tiro libre Impecable tiro libre No llegaba al cierre Enzo Fernández Hay un cambio más Para el alargue Habrá que ver Si llegamos a esa distancia Pero Argentina No se tiene que caer No se tiene que caer Mentalmente Vamos 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 que podemos ser Más que ellos otra vez Vamos vamos Ya está Ya está Vuelta de página Vamos para adelante Ya está No queda otra Esto es así No queda otra Esto es así Esto es así Esto es un juego En donde Toca ganar Y toca perder Por el momento Hay que seguir luchando Dale No pasa nada Vamos muchachos Vamos No pasó nada Vamos Y Nahuel Molina La toma Nahuel Será el último partido Va Leo Va Messi Va Messi Encara Leo Sigue Messi Lo marca De Jong Aguanta la pelota Leo Mete el taco Va para Nahuel Molina Y la pisa Nahuel Mete Nahuel para Leo Messi Lo rechazaron Señores y señores Nos vamos a la prórroga Habrá prórroga Enloquecido este Scaloni Habrá prórroga Se agarró Messi Tranquilo Leo Que estás amonestado Tranquilo Se agarró Canaqué Tranquilo Se vuelven locos Los suplentes argentinos Se vuelven locos Tranquilos No vamos a jugar Señores y señores Vamos a jugar No Argentina tiene que jugar No otra vez Se armó Otra vez Otra vez Volvió a entrar Berwin A empujar Ya enojado con Alexis Desde antes El público El público hace falta Vamos Pista el árbitro Y arranca Los primeros 15 minutos A luchar hasta el final Muchachos A luchar hasta el final A dejar todo Como siempre Lo están haciendo Faltaban segundos Nomás ¿Qué va a hacer? Ya está listo Ha seguido luchando Ahora vamos Argentina A jugar Que es lo que sabes hacer Argentina de mi vida La protege Pesiela Bra Finalmente Palón que corresponde El seleccionado argentino La conformación De los equipos Quedó De acuerdo A lo que era El final del partido Es decir Holanda lleno de delanteros Pensado para atacar Y Argentina con Tres en el fondo Messi Lautaro Con mucho desgaste Arriba Allí le dejan atrás Va saliendo Está Mendy Vamos Argentina Todavía vamos Argentina con algunos jugadores Le queda la pelota Hay que salir del impacto El empate Y ya está Ahora para adelante Vamos Otamendi Le queda la pelota Pesiela Viene Pesiela Vamos Argentina Venía para Leo Que la deja atrás Otra vez para Otamendi Le queda la pelota Ahora Leandro Paredes Viene Paredes Espera Croacia Un rival de este partido La deja Lisandro Abriendo la cancha Viene para Tegrafico Entregan la pelota Ahora para Paredes Toca corto Más atrás el balón Y le va quedando Otamendi Va Otamendi Domiene la pelota Nico Abre la cancha Viene para Pesiela Corta la pide Enzo Fernández Viene para Enzo Viene Enzo Paredes La pide abierto Lisandro Viene Leandro Paredes Otra vez la pelota Para Enzo Fernández La pisa Enzo Países Bajo Está agotado también Ha hecho un gran desgaste Más parecido al arranque Del partido Este alargue Con los dos cuidándose Muchísimo Nadie da ventaja Allí va hacia el medio Le queda la pelota Paredes Le toma Leandro Argentina tiene que jugar Al fútbol Como sabe Va Leandro Abriendo la cancha Va para Pesela Venía la pelota Para Enzo En cara Enzo Falta Tiro libre para Argentina Ahora tiro libre Para la Argentina Apura Enzo Lo hace rápido Va para Germán Pesela Recibe la pelota Por el medio Leandro Paredes Paredes La toma Leandro Paredes Abre la cancha Insiste Argentina Ahora Otra vez El pase es atrás Y la dejan ahora Para Otamendi Viene para Lisandro Lisandro Lissandro Queda mucho Todavía vamos Argentina Vamos Se le va la pelota Lisandro Lateral Para Países Bajos Lo va a hacer Don Fris Abraza que de mano Para el conjunto De Bangal Lapide Westcourt Que está agrandado En esos dos goles Otamendi Amonestado También Otro Amonestado En Argentina Habrá lateral Que corresponde Al conjunto Noirlandés La mete Don Fris La va a tomar El Dibu Martínez La va a sacar El Dibu Le queda la pelota Pecela Toca Pecela Deja atrás Para Otamendi Viene para Paredes Vale Andro Paredes Primeros 15 minutos Se pasaron 3 Viene Paredes Aguantado Al Autaro La aguanta Al Autaro Abre la cancha Viene para Lisandro Viene abierto Tagliafico Lisandro atrás Recibiendo la pelota Nicotamendi La deja para Leandro Paredes Viene Paredes Ataca Argentina Paredes Aguanta la pelota Enzo Fernández Va a Argentina Viene Enzo Va Fernández Abre la pelota Para Leo Messi Viene Leo Encaraleo Levanta la cabeza La cambia toda Buena para Tagliafico La va a tocar en el pecho Se lo lleva por delante Le quedaba la pelota Messi Se la sacaron de cabeza Y deja atrás de John La va a sacar el arquero Vamos Argentina Vamos Esto está empatado Vamos La va a sacar Nopert La va a meter Nopert Larga La va a sacar el arquero Siempre busca el lateral Que sube bien Tagliafico Pisando el área Nunca le queda cómoda A ningún jugador argentino Países Bajos 4-4-2 En defensa Y Enzo Fernández Sin marca para crear Así presiona Nahuel Molina La dejan atrás para de John Presionaba la marca Para de Sojo Está manestado Abrati Tira libre Cuidado Tengamos cuidado Abrati Tira libre Que corresponde al conjunto Neerlandés Le pegó a de John Hay unos cuantos Se han molestado En este partido ya Le levantó la puntita A la altura del talón Lo raspó feo Recordemos que tiene Argentina Dos cambios más Le quedan dos variantes Al técnico argentino todavía Le quedan dos cambios también Al conjunto Neerlandés Le queda la pelota de John Veniendo en la cancha Lo deja para que Se viene a que En cara En cara Busca el demoral Abriendo la cancha La marca de Nahuel Molina Mete en el centro Atento Dibu Al techo del arco Nada Saque de arco Saque de arco No, no la tocó Saque de arco Para Argentina Habrá saque de arco Para Argentina Vamos Repite la receta Países Bajos Centros cruzados La que le dio tantos resultados En el cierre del partido Y la salida con Pesela Va Pesela Enzo Fernández Domina Enzo Contra tres Lo comieron a Enzo Le queda la pelota Que Marca Messi La presión de Leo La dejan atrás Le queda la pelota Ahora Timber La deja Timber Viene para Don Fries Don Fries Otra vez para Timber Insiste ahora Frenkie de Jong Viene de Jong Se adelanta el número 21 El partido está 2 a 2 La meten hacia adelante La aguanta el otro De Jong Luke de Jong Viene para Frenkie La deja Frenkie atrás Viene la pelota al medio Otra vez Para Timber Que la deja atrás La cambia El arquero No, pero Viene para Don Fries Presiona Tagliafico Viene arriba Marca Tagliafico La mete el larga Le va a quedar Otamendi Marico Otamendi Garó de cabeza Había resuelto Bien Peciera Con Otamendi Y ahora bien La pelota atrás Para Nahuel Molina Viene para Nico Domina Otamendi Corta la pide Peciera Viene Nico Ya la cambia toda Viene para Lisandro Martínez La domina Lisandro 6 minutos Ya llegamos al minuto 7 El primer tiempo extra Le queda la pelota A Paredes Paredes abriendo la cancha La dejan a la derecha Ataca Argentina La pide Paredes Va Paredes Insistiendo Insistiendo ahora en la salida Otamendi Abierto a Lisandro Le queda la pelota Otamendi Vamos Argentina Vamos Con confianza Para adelante Vamos Sin importar lo que pase Hay que jugar Como sabemos nosotros Le queda la pelota A Lisandro Lisandro Pedía Paredes Le queda la pelota Otamendi Otra vez para Paredes Y otra vez para Otamendi Otamendi Le dejan la pelota A Paredes Paredes Venía Macalister Viene Alexi Va Macalister La deja atrás Le queda la pelota Atravesa Paredes Va Paredes Mete por abajo Venía para Enzo Fernández La deja Enzo Peciera Atrás Sí Falta un pase para adelante Lautaro se mueve Tira Diagonales No se animó a buscarlo Lisandro Tampoco Otamendi La dejan cortita Buscaba la pelota Enzo Va Enzo Falta Tiro libre para Argentina Bien para Enzo Aguantando el riesgo El partido ahora Enzo que estuvo solo un rato Ya lo tiene encima Timber bien Consiguiendo la falta Habrá tiro libre Para la Argentina No hacía rápido Pecena Viene para Nico Otamendi Otamendi Pecena Paredes Así de bravo es el Mundial Así de bravo es el Mundial Viene Lisandro Domina Lisandro Buen giro Va Lisandro Aguantaba Lautaro Pedían falta Nada lateral Saca Argentina Abraza que de manos Para la selección Argentina Lo va a hacer Lisandro Martín La deja para Taya Fico Llegamos Al minuto 8 El primer tiempo extra Hacia el lateral Venía para McAllister Que corrió una locura Viene Alexis McAllister Messi La toma Leo Messi se frena Va Messi Messi Viene para Enzo La cambia Enzo Ataca Nahuel Molina Vanahuel Búscala de Banal Viene Molina Le quedaba la pelota a Alexis Viene Leo Se la precicaba justo aquí Sale Berhaus Mano Melón Se encara Berhaus La tira larga La corre Luke De Jong Le está esperando de frente Para marcarlo Nico Otamendi Lo espera Nico Viene Luke De Jong Se frena Ya la deja atrás Le queda para Berhaus Balón atrás El balón Para De Jong Viene Frenkie Va De Jong Presionado también De falta Tira libre para el conjunto Neerlandés La falta que Argentina No debe cometer Habrá tira libre No pasa nada Vamos muchachos No pasa nada Vamos Festeja la falta Los holandeses Producto del cansancio Sí Y es buenísimo el giro De De Jong Bueno Tenemos 9 minutos ya Del primer tiempo extra Agotamiento total Agotamiento total Argentina tiene que salir Del impacto Al empate De Países Bajos No quedarse en eso Ya está Contra eso No se puede hacer nada Habrá tiro libre Gakpo Y Berhaus Habrá tiro libre Para Países Bajos La mete Berhaus Cuidado con el centro Rechazaron De cabeza hacia el medio Venía para De Jong La metió con el taco Terminan chocando Falta en ataque Tira libre para Argentina Habrá tiro libre Para la Argentina Tira libre para cuando Seleccionado argentino Parecía falta de Lautaro Que lo va a buscar Pero el brazo Primero lo pone Dan Fritz Que es el que hace la falta No meterse atrás Que fue el error Del final del partido anterior O de la parte regular Así lo dejan corta Aguanta la pelota Leandro Paredes La toma Leandro Y la deja para Alexi Macalester Atrás para Lisandro Viene para Lisandro Martínez Se adelanta Lisandro Mete un envío largo La va corriendo Tagliafico para presionar Don Fritz Lautaro por el medio La va a sacar Nopper Saca Nopper Zurdazo largo Arriba buscaba la pelota Tamendi Que sigue saltando Y sigue buscando Busca Macalester Pide en falta Viene Paredes Va Leandro Va Paredes Lo bajaron a Messi Golpe en la cara Lo bajaron a Messi Viene Lautaro En cargo de Lautaro Argentina La cambian todas Pero Nahuel Molina Lo golpeó a Messi En la cara Timber Cuando iba a picar Sin pelota Iba a picar sin pelota Y se le frenó Para chocarlo Timber está amonestado Si es Timber Se tiene que ir Y se va a ir Timber amonestado Señoras y señores ¿Es amarilla? Está amonestado Timber Sí Va directo a bajarlo No está disputando la pelota Está evitando que Messi Pueda formar parte del ataque Para mí es amarilla Mínimo Estamos amonestados Timber Lo llama el árbitro No le gusta hablar al árbitro Sí Lo advirtió nomás Bueno Yo pensé Timber se quedó de cabeza al puso Yo pensé lo echaba Qué cara dura Bueno Habrá tiro libre para Argentina Habrá tiro libre para Argentina Le va a pegar a Messi Pero un ataque prometedor Messi yéndose solo Le va a pegar Leo La va a meter Messi No pasa nada 11 minutos ya Vamos Argentina Vamos Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi Y la va a meter Leo Mete Messi Mete al centro Al punto penal Se quedó corto Insiste Ahora Paredes La pide Messi De nuevo Para Leo Encara Messi Va Messi Mete al centro Va pasado Habrá saque de arco Para Países Bajos Y llegamos al minuto 11 A todo esto Minuto 11 Habrá saque de arco Y corresponde a Países Bajos Parecieran los dos equipos Jugar para esperar Que arranque el segundo tiempo De la largue Tocando para el costado Sin arriesgar demasiado Cuidando el físico Quedan 20 minutos de juego Y los dos equipos Lucen muy cansados Allí lo dejan atrás Venía para Virgil van Dijk Vamos Argentina Vamos A seguir luchando Hasta el final Minuto 12 Partido gravísimo Durísimo Y la deja De Jong Recibe la pelota Timber De Jong Otra vez para Timber Y la va a sacar de arquero Y la mete larga el arquero Marcaba Pesela La peinaron Viene para Luc de Jong Bien abajo Barriendo Impecable Otra vez Nico Tamendi Presiona el autaro La saca Nopert Balón que pasó Le quedó Tamendi de cabeza La dejaba Alexis Viene para Taglafico Taglafico Gira Taglafico Incite Taglafico Alexis Va Alexis De buen partido Pide falta Fracción Quiero ir para Argentina Abratti la libre Para Argentina Te la fijó rápido Con Paredes Apura Argentina Paredes Paredes Una el toro Tiene que tener Una el autaro Tiene que tener Una el autarito Viejo No más tenés que tener Le queda la pelota Pesela Venía para Paredes Paredes Va Lautaro Mira con el pecho Pedía falta La guanta el autaro Marca la falta Tira libre para Argentina Abratti la libre Para Argentina Apura Messi No dice el árbitro Tira libre Abratti la libre Cayó sobre la pelota Con la espalda Lautaro Pude solo siente Una más tenida Fijo nomás Otro empujón de Timber Ahí le queda atrás Abra Tiro libre Tiro libre para Argentina Lo va a hacer Messi Cortito Lo hará Veremos que hacen A ver Algo le dijo a Paredes Abratti la libre Le va a pegar Messi A la pelota 14 minutos Le va a pegar Messi La meterá Leo A ver Si la pincha sobre el área Mete Leo Va pasado ¡Ay! No llegó Tamendi de Milagro No se puede creer No llegó Tamendi de Milagro Saque de arco Para Países Bajos Se nos va el primer tiempo extra Esto está 2 a 2 Arrancó la carrera Tuvo que frenar Porque Messi no lanzaba Y eso le impidió Ese metro de más Para tocar la pelota Con el revés del pie Por atrás entraba Tagliafico también Se nos termina El primer tiempo De la largue Lo único que le faltaba Tamendi No va a hacer esa Pero está mejor Argentina De la cabeza Y con más juego Y la va a sacar Nopper Y la mete Nopper Va el envío largo Pasó la pelota Protege a Nahuel Molina La va a tomar El Diego Martínez La va a sacar el Diego Argentina está recuperando El ánimo Y es una muy buena noticia Después del impacto Del empate En el minuto 50 y pico largo Va saliendo Paredes Va Leandro Viene Paredes Venía para Lautaro Toca atrás Insiste McAllister Otra vez para Lautaro Va Lautaro Patada Le daba encima A Dumfries Le dejan la pelota Otra vez A Nahuel Molina Viene para Leo Viene Messi De río Lateral Saque de mano Que corresponde De Países Bajos Lo va a hacer Nahuel Molina Vaya Nahuel Vaya Galó Lateral para Argentina Será la última De este primer tiempo Extra Llevan los primeros 15 minutos Va para Lautaro Encara Lautaro Luchy gana Pelea Lautaro Marca Messi Viene Dion Ojo León que está Se amonestado Presionaba McAllister Le queda la pelota Gakpo Pita el árbitro Final de los primeros 15 Se va el primer tiempo Extra Se van los primeros 15 minutos Quedan 15 minutos Para ver qué pasa El partido está 2 a 2 Alguna vez Quedan 15 minutos Para evitarlos Pita el árbitro Arranca en los últimos 15 minutos Vamos Argentina En mi corazón Todavía vamos A dejar todo Buscando definir la hora Le queda la pelota Leandro Paredes Toca Paredes Ya pasó el impacto Hay que meterse en el partido De nuevo Viene Farenzo Fernández Y hay que darse en el 10 Viene Montiel Va para Leo Domina la pelota Leo Presionan de atrás Insiste Leo Va para Montiel Rebote Busca la pelota Enzo Por el medio Presionaba rebote Falta Anterior Tiro libre para la Argentina La de Leo Habrá tiro libre para Argentina Vamos Argentina Vamos Partido bravísimo Pero vamos Hay que luchar hasta el final Lo va a hacer Messi Rápido para Montiel Vale Otra vez era más atrás Tiro libre Lo va a hacer Messi Ya está Montiel Con Abuel Molina Lo va a hacer rápido Viene para Leo Abuelo Messi Abierto Montiel Va para Gonzalo Se resbaló Corner Tiene de esquina Para Argentina De casualidad Se la lleva puesta Gakpo Y quien te dice Que de casualidad Quien te dice Que en esta Encontremos la victoria Dale vamos Argentina Vamos Un rebote en el área Estamos en la prórroga Totamendi Y insiste ahora Arriba Bandera arriba Bandera arriba Bandera arriba Tiro libre para Argentina Bandera arriba Entramos En los tres minutos De este segundo tiempo extra Dos a dos el partido Lo ganó Argentina Dos a cero Con el gol de Nahuel Molina Otra vez para Montiel Otra vez para Leo Montiel Pasa atrás Le va quedando la pelota Pesela Pesela Otra vez Otamendi Otamendi Pide Paredes Domina Paredes Tocaba Lautaro Pesela Sale Argentina Viene Leandro Va Paredes La tira larga para Montiel Sale lejos el arquero Al límite del área Sale el arquero La tremida Retosando Lateral saca Argentina Buena presión De Montiel Bien por Gonzalo Que inseguro es el arquero Con los pies Hay lateral para Argentina Abra lateral Para la Argentina Se prepara Angelito de María Me parece Se prepara Paulo Dybala también Falta Le va a pegar Messi Corren los dos Al costado del campo Abra tiro libre Para la Argentina Hay espacio para uno solo Le va a pegar La pelota Leo A su lado Gonzalo Montiel Abra tiro libre Para la Argentina Amarillo Montiel Amorestado Montiel Otro más Se pierde el próximo Se pierde el próximo Se que pasa Argentina Por supuesto Amorestado Montiel Le va a pegar Messi Le va a pegar Leo No sé una barrera Vamos Argentina Vamos Son grandotes Pero Está Otamendi Está esperando Pecena A ver Tiro libre Para la Argentina Pasa para él Deja para Messi Lo hacen bien Valeo Va Messi Engancha A ver Enganchó Busca el remate Le pega el arco El saque de arco Para Pecena Era buena Era buena Saque de arco Estaban dos contra dos Se jugó el mano a mano Leo Messi Para enganchar Y tirar la ancha Como el remate Del primer tiempo Intenta Messi Intenta Lo llamó Di María Vendrá Angelito Vendrá Di María Vendrá Di María Se vendrá Angelito La mete en larga Busca la pelota Lautaro Pelea Lautaro Gana de cabeza Insiste ahora Buscando la pelota Otamendi La tira de cabeza Hacia adelante Va saliendo otra vez Otamendi La dejan corta Ojo Ojo Bien Paredes Bien Bien Paredes Bien falta Siga Va Paredes Presionaba Westford Con falta Tiro libre Le salió el botín Tiro libre Para la Argentina Como la La fabrica muy bien Paredes Con mucha personalidad Entrando en un momento Caliente del partido Haciéndose dueño De la mitad de la cancha Permitiéndole soltarse A Enzo Fernández Diez minutos Para Di María No son En el cierre De los 90 minutos Son en el cierre De la larga Vamos Fideo Viejo No más vamos Vamos Fideo Una tenés que tener Fideo Viejo No más Una tenés que tener La mete en larga Vire para Macalister Está habilitado Mete el taco Pase atrás Le queda la pelota Finalmente Lautaro Apuntó Va Lautaro Para el medio La terminan rechazando Ahora el lateral Para Argentina Y cambio Vendrá cambio En Argentina Va la variante Va Di María El cambio Seleccionado Argentina Van Genito Se va Di Sandro Había quedado configurado Con el final del partido El equipo defensivo De Argentina Y el equipo ofensivo De Holanda Holanda se termina Metiendo Argentina conforma Una línea Con dos marcadores Centrales Pesela Y otra Y otra Mendy Di María Por derecha Uy Dios mío No quisieron No quisieron Quedó Pesela Bien Germán Bien Limpia Limpia No señor Amarilla Pesela Amarilla Pesela Otro amanecerado más Tiro libre Limpia con el taco Limpísima Con el talón Pareció Quiero ver la repe Se queja Cody Galco Ahora qué pasó En el lateral Qué pasó En el lateral Que tenía Argentina Como regalamos una contra Bueno Mientras se paraban Octaro y Di María Arriba Limpia Pelota Me parece que lo cruza Arriba lo toca Pero limpia abajo Ya está Bueno vamos Vamos que no pasa nada Vamos vamos Tiro libre para Países Bajos La van a meter frontal La van a meter frontal Tiro libre Entramos en el minuto 8 Del tiempo extra Vamos Hasta el final Luchando Argentina Vamos Dos a dos Hasta el final Habrá tiro libre Para Países Bajos Mete Gakpo Va el envío Va pasado Para De Jong Hay que sacarla Sí Hay que reventarla Está marcando La otra falta En ataque Tiro libre Para Argentina Tiro libre Para Argentina Tiro libre Para el seleccionado Argentino Otra jugada Preparada Ake lo tironea Lo único Que se me ocurre Viene otro cambio Más Sí Ake con Pecela Pero Nada Se va Gakpo Qué jugador este Ha votado Qué jugador este Menos mal que no pudo lastimar tanto Entra Lando Bueno vamos Ocho minutos Quedan siete minutos más Para terminar la prórroga La mete en Barangelito Badimaría Badimaría que está fresco Lo marca Ake Lo anticipó Cruzaba el camino Inoportunamente Otamendi Deja corto Va saliendo Argentina Ahora Badimaría Messi Va Leo Sigue Messi Lo viene aguantando La marca de Young Va Leo Tira un caño Falta previa Tiro libre Para Argentina Ahora tiro libre Para Argentina Tiro libre Para el conjunto Argentino Va a ser Leo Apura Messi Se aviva Vangali Pone otro delantero No a Lang Del Brujas Le queda la pelota Ahora Enzo Fernández Va Enzo Va Argentina Ataque Vamos Va para Lautaro En cara Lautaro Aguanta la pelota Espera Montiel No dejan atrás Viene Lang Aguanta la pelota La rechazó Rebota Le queda Argentina No va a meter a Angelito Badimaría buscando el centro No deja a Dimaría Tocaba la pelota Para Enzo Va Enzo Entre dos Qué buena Qué buena el centro Está No se puede creer Abra Körner No se puede creer Lo tuvo Lautaro Pegó de casualidad El jugador de Países Bajos No se puede creer Qué jugada No se puede creer Vamos Argentina Vamos Fasó entre dos Vamos a ganarlo Argentina Vamos Era gol No lo pueden tocar En el pecho De Virgil Van Dijk Se salga Holanda Le va a pegar Dimaría a Angelito Le va a pegar Dimaría Reclama en mano Le va a pegar Dimaría Abra Körner Para Argentina Le va a pegar Angelito Valenvio Va cerrado Oh La rechazaron La corren para atrás Saca Virgil Van Dijk Le va a quedar La pelota Argentina La toma Paredes Deja atrás Entrega la pelota Para Gonzalo Montiel La toma Montiel Va Gonzalo Ataca Argentina Se la juega Va Montiel Abierto Dimaría Va para Gonzalo Para Angelito Otra vez para Gonzalo Bien Gonzalo Vete al centro Vete al centro Vete al centro Körner Otra vez más Vamos Argentina Vamos Vamos a ganar Lo carajo Vamos Diez minutos Vamos con todo Le va a pegar Angelito Lo hace rápido Dimaría viene Para Messi Valeo Va Messi Si deja en medio Si te gusta el arco Si te gusta el arco Enzo Al arco De vía Por arriba Hay Körner Hay Körner Hay Körner Hay Körner Por arriba Vamos Argentina Vamos Todavía Argentina De mi vida Vamos Otro rebote Argentina Lo quiere ganar Argentina muestra Más ganas que Holanda Holanda quiere que termine Argentina Lo presiona Contra su arco Le va a pegar Dimaría 11 minutos Quedan 5 Más o menos Para el final Marca Grillo Árbitro Le va a pegar Angelito Le va a pegar Dimaría Busca Argentina Por arriba Que sufrimiento Por Dios Espera Pesela Espera Tamendi La mete Dimaría Viene al centro Va al Körner Va a Pesela Pasó La rechazaron Le queda la plata A paredes La toma paredes Abierta Dimaría Irán en el mano a mano Busca contra Marca El Lang Mete al centro Se desviega Otra vez Körner Para Argentina Y vamos Argentina Vamos Se la juega Argentina Con un corazón admirable Este equipo es hermoso Vamos Dale Luchando hasta el final Luchando hasta el final Como siempre Dale Le va a pegar A la pelota Angelito Dimaría La va a meter Dimaría Espera Lautaro Pasa de todo En el área La mete Dimaría Viene al centro Va Pesela Por arriba Pesela por arriba Saque de arco Saca Países Bajos 11 minutos Van a quedar 4 Para el final Gran anticipo De Pesela Corre a la pelota La va a buscar La ataca Mete Parietal No es justo El cabezazo Es buena la presión Argentina en el final Dejando el último esfuerzo Todo lo que tiene Héroe Weckhor En esta Él mismo de los goles Le da A él Evita Lo que Ahora es merecido Argentina Está mejor Futbolística Y anímicamente La saque La saque el arquero A ver si tenemos Una más A ver si nos iluminan Con una más Falta Una más Por favor Vamos Una más Tenemos que tener Vamos Argentina Vamos Lo va haciendo Paredes Viene para Enzo Fernández Domina la pelota Enzo Ya lo dejan atrás Para Montiel Confía Argentina Viene Paredes Paredes Cortito McAllister Lautaro Pedían falta Insiste Lautaro Sigue el árbitro La mete en larga Corre Luke De Jong Corre Luke De Jong Buena presión Buena marca de Montiel Insiste Lang Quiere el centro Cuidado Va el Divo Muy bien Divo Muy bien Divo Muy bien Divo 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 Para Pecela Que desgaste Que emoción Que dramatismo No se aguanta más Le queda la pelota Argentina Viene Paredes Vamos Enzo Abierto Montiel Vangelito Toca de María Para Leo Va Messi Busca Leo Abierto Montiel Bien por Leo Buena pinta Va Messi Contra Leon Sigue Leo Busca la pared Pasó la pelota Trae Leo Fico Se frena Trae Leo Fico De frente al arco Le queda Alexis Pisa la pelota McAllister Otra vez para Leo Fico Trece minutos Y otra vez La pelota atrás Van a dar la vuelta Le dejan la pelota Ahora Pecela Abierto Gonzalo Montiel Viene para Montiel Señoras y señores Ataca Argentina Buscando la última Viene Enzo Fernández No pierde la calma Argentina Venía para Messi Toca corto Buena para Angelito Va Di María Va contra dos Di María Insiste Messi Va Messi contra dos Lo traban Presiona Paredes Mete Paredes Roba la pelota País de Bajo Cuidado Va Luke De Jong Lo va a marcar Otamendi Que espera Busca el mano a mano Va contra Otamendi Le ganó Está buena para el conjunto De Países Bajos Dibu 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 Sí 14 minutos Corre Argentina Se rompió el partido Completamente Va Argentina Ahora Le dejan la pelota Al medio A McAllister Abre para Angelito Abre para Angelito Di María Tocó de primera Que bueno para Montiel Va Gonzalo de primera Corre Lautaro Aguanta el toro Gira el toro Larca Tapa el arquero Tapa el arquero Vuelve Lautaro Va Lautarito Viejo No más Vamos Argentina Lateral Vamos Argentina Vamos con ese corazón Dale Abre lateral Lo va a hacer Para McAllister Llega la última pelota De este partido Si no habrá penales Viene Pesela La pide Paredes Paredes Messi La toma Leo Más Messi La deja para Angelito Angelito para el medio Bueno Paredes Otra vez para Angelito Saca que Le va a quedar la pelota Pesela Pesela Será la última Para Argentina Va Angelito Va Di María Mete Di María Quiso meter milimétrico Le queda la pelota Otra vez a Argentina Y ahora La dejan corta Para Paredes Paredes Hacia el medio Va para Leo Va para Messi Messi al arco Le agarró mordida Córner 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 para Argentina Córner Abra tiro de esquina Hasta el final Messi intentando Abra tiro de esquina Cierra la última La leyenda Peleando hasta el final Luchando por sus sueños Hasta el final Leo hasta el final Abra Córner Para Argentina Le va a pegar Angelito Di María Se va a terminar señores Le va a pegar Di María Lo va a meter Ángel Lo va a meter Di María Mete Di María Va al centro ¡Ah! Era Olímpico Lo sacó el Arquero Otra vez Córner Y otra vez Córner Sacó el Arquero del Olímpico Lo va a tirar de nuevo Angelito Di María Este equipo Dejando todo hasta el final Dejando todo hasta el final Venga la que venga Dejando todo Viene Leo Ahora sí la última Lo deja Messi Le queda la pelota Al arco Al arco Al arco Al arco Al arco ¡Ah! Palo No se puede creer No se puede creer Dejate de hinchar Pero dejate de joder Pegó en el palo Pero no se puede creer Pegó en el palo ¡Qué corazón tiene este equipo! Este equipo es hermoso ¡Aplauden a los muchachos! ¡Aplaudan! ¡Qué nobleza! Así el Mundial señores Hasta el final Hasta el último minuto Dejando todo Señores y señores Se va a terminar este partido Se va a terminar este partido Agregaron Un minuto más Se va a terminar este partido Ha luchado Argentina Ha peleado Argentina Ha entregado todo Empieza el calor Y a pensar En lo que se viene La pelota pegó En el palo La mete en larga Se agregó un minuto más La rechazaba Pesela La pelota pegó en el palo Le queda Luke de Jong La mete en larga La va a sacar el Dio Martín Y se va a terminar el partido Señoras y señores La toma Pesela Habrá penales Habrá penales Prepárense en Argentina Con fe Y que sea lo que sea Pero con fe Con fe El que no tiene fe El que no tiene fe Vamos Argentina Vamos Argentina Los penales Vamos Dibu Momento los penales Y esta ovación Las penales Comienza bateando Países Bajos Arrancan los penales ¿Vos qué perdís? ¿Voy copateando o atajando Al principio? Yo prefiero que Mis compañeros pateen Bueno Irá Van Dijk Le va a pegar Beris y le arrancan los penales Se vienen los penales Señoras y señores Para ver quién pasa A semifinales de la Copa del Mundo El Dibu Martínez Toda nuestra fe Con vos Dibu Y que sea lo que tenga que ser Le va a pegar Bielis y Van Dijk Arrancan los penales Carrera corta Va Van Dijk Contra el Dibu Que se le mueve Irá Van Dijk Arrancan los penales Vamos Vamos Argentina Le va a pegar Van Dijk Va Van Dijk Va Van Dijk Dibu Vivo 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 Goyca Dibu Vivo Goyca Dibu Impresionante el arquero argentino A la derecha Poca carrera de Van Dijk Lo esperó y salió Salió hacia su derecha Firme Vamos Vamos Y le va a pegar Leo Supo intuir A dónde iba la pelota Saltó con una fuerza de piernas Admirables Tiró los brazos Lo más que pudo Y tapó un penal clave El primero Discusiones en la mitad de la cancha Le va a pegar Messi Messi contra Noper Se revita el duelo del partido Irá Leo Le va a pegar Messi Irá Leo contra Noper Arrancar a los penales Va Leo contra Noper Primer penal para Argentina Atacó el Dibu El de Virgil Va Messi Allí va Leo Va Messi ¡Gal! De la leyenda del rey Del 10 De Messi De Argentina De Argentina De mi corazón Argentina 1-0 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Goyko, vamos Como Diego contra Italia En aquella semifinal Despacito Zenga para un lado La pelota para el otro Amagando Esperándolo hasta el final Argentina arranca La serie Ganando Recién empieza Irá Berhaus Le va a pegar el zurdo Le va a pegar Berhaus Le va a pegar Berhaus Contra el Dibu Vamos Dibu Irá Berhaus Contra el Dibu Va Berhaus 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 Dibu 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 de mi vida Dibu de mi vida Dibu de mi vida Goyko Dibu de mi vida Goyko Dibu de mi vida Te dije que estaba bien El arquero argentino Pablo Te dije Es un especialista En esta circunstancia Otra vez Firme Parado Hacia su izquierda A la lógica dirá mucho, pero hay que llegar Y ahí le puso la mano el Dibu Dos penales pateados fuerte al palo Nada de despacito, nada de amague Bomba al palo Dibu todo guante Dos penales pateados, dos atajados Va Paredes, le va a pegar Paredes No está hablo del Dibu No está hablo del Dibu, vamos Paredes Va Leandro contra Nopert Va Leandro contra Nopert Va Paredes Vamos Paredes contra Nopert Penal para Argentina Segundo de la serie Irá Leandro, va Paredes Paredes, ¡Gol! Argentero, Argentero, Argentino Leandro Viejo, no más Que jugaste en segundo tiempo, Bárbaro Argentina Das, Holanda cero Irá para el tercer penal, el conjunto neerlandés Vamos, Goico, vamos, vamos Vamos, vamos Importantísima esta ventaja Ya dependés de vos mismo, nada más Tenés que acertar los tres Y ya atajaste dos ¿Cómo va a patear el tercero, no? Dibu plantado en el punto del penal Mirá lo, Goico Plantado en el punto del penal Le va a pegar Cobbmeyer Para hablarle Le va a pegar Cobbmeyer Atajó el Dibu Martínez Atajó el Dibu Martínez Los dos anteriores Hizo los dos argentinos con Messi Paredes Irá Cobbmeyer Se mueve el Dibu, está agrandado Se mueve el Dibu, está agrandado Irá Cobbmeyer Gol, gol, gol de Cobbmeyer Gol de Alemania De Holanda El País de Baco Tiene un desperote Se lo drita Lo nombra todo Lo nombra todo ¿Qué querés que te diga? Ya no doy más Lo gana Argentina 2 a 1 Penal para Argentina ahora ¿Qué pasó? Buena elección Buena elección de Dibu Porque había atajado los dos Saliendo una vez para cada palo Intuyó que le podían meter fuerte al medio Después del inicio que tuvo Y no le salió Lástima, lástima Pero vamos, vamos Va Montiel Va Gonzalo Va Gonzalo Va Gonzalo Va Montiel Va Gonzalo 2 a 1 El partido Tercer penal para Argentina Va Montiel Va Montiel Montiel ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Argentino! ¡Argentino! 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 3 a 1 ¡Argentina! 3 a 1 ¡Argentina! ¡Goyco de mi corazón! 3 a 1 ¡Argentina! ¡Goyco de mi corazón! 3 a 1 ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¡3 a 1! Vamos, ¿eh? Vamos ahí Señoras y señores Si no convierte Este penal Holanda Argentina Están en semifinales Le va a pegar El héroe De Holanda En los 90 minutos Irá Westhort Se mueve el Dibu Westhort Argentina Quiere semifinales ¡Gol! 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 ¡Gol de Países Bajos! 2 para Países Bajos 3 para Argentina 3 a 2 ¿Va la Argentina? ¡Vá la Argentina! ¡Vá la Argentina! Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo Fernández. Buscando Argentina. En este penal. Buscando Argentina en este penal. El pase de ronda. Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo. Argentina quiere. Argentina quiere. Espera Croacia. Argentina quiere. Le va a pegar Enzo si le paga en un par de arquero. Le va a pegar Enzo Fernández. Le va a pegar Enzo. Vamos Enzo. Vamos Enzo de mi corazón. Vamos Enzo de mi vida. Irá Enzo. Argentina quiere. Va Enzo. Va Enzo. Va Enzo. Lo tira afuera. Se puede creer. No se puede creer. A seguir sufriendo. A seguir sufriendo señoras y señores. Hasta el final. Hasta el final. A seguir sufriendo Boyko. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. No queda otra. Tenemos esta posibilidad. Se pueden quedar en las manos del Dibu. Y Argentina gana también Pablo. Vamos. Vamos Dibu. Vamos. Qué manera de sufrir hasta el final. Le va a pegar Luke De Jong. Va Luke De Jong. No puede escribir. Irá De Jong. Contra el Dibu. Último penal de la serie. Obligado a convertir el conjunto de Países Bajos. Contra el Dibu. Va De Jong. Gol de Países Bajos. Gol de Países Bajos. Y ahora será el último penal. Ahora será el último penal. Señoras y señores. El último penal. Le va a pegar Angelito Di María. Lautaro. ¿Quién va? Le va a pegar Lautaro. Le va a pegar Lautaro. Lautaro. Señoras y señores. Vamos Argentina. Irá Lautaro. Irá Argentina. El último penal de la serie. Le va a pegar Lautaro Martínez. Le va a pegar Lautaro. 3 a 3 el partido. Le va a pegar Lautaro. Va a ser la última. En la definición de 5. Va Lautaro. Penal para Argentina. 3 a 3. Va Lautaro Martínez. Espera el martes. Con hacia rival. Esto está dramático hasta el final. Rezando. En toda la Argentina. Norte, sur, oeste. Le va a pegar Lautaro. Irá Lautaro Martínez. Contra Naupert. Se le mueve el arquero. Va Lautaro. Va Lautarito. Va Lautaro. Lautaro. Gol. 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 Argentino. 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 Lautaro viejo nomás. Afuera la mufa. Lautaro viejo nomás. Afuera la mufa. Vamos Argentina. Entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Gracias muchachos. Gracias muchachos por esto. Gracias muchachos. Gracias muchachos por esto. Entre los cuatro mejores del mundial. Los jugadores irlandeses enloquecidos. Se van encima de los argentinos. Estamos entre los cuatro mejores, Leo. Entre los cuatro mejores del mundial. Sí, gracias a vos también. Porque yo soy una decente. Porque te lo mereces. Vamos Argentina. No se olviden esto. Nunca en la vida hay que dejar de creer. Nunca en la vida hay que dejar de confiar. Nunca en la vida hay que perder la fe. Hay que luchar hasta el final. Nunca hay que darse por vencido. Le dije en el 2 a 2. Hay que seguir adelante. No importa lo que pasó. Y estamos en semifinales el martes 13. Argentina, Croacia. Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Vamos Argentina de mi vida. Argentina de mi corazón. Te abrazo. De norte a suerte. De este a este en toda Argentina. Vamos Argentina de mi corazón. Vamos. Y Lautaro con la oportunidad que se le escapó durante toda la Copa. Para cerrar una serie de penales que arrancó bien. Y se puso fea. Después de que Enzo lo tiró afuera. Después de que Dibu atajó dos. De manera magistral. En el momento más importante. Cuando empezaban los penales. Había que cerrarlo. Había que terminarlo. Y lo terminó Lautaro. Llora Dibu. Llora un país. Abrazan a Enzo. Lo contienen. Lo consuelan. Con Sergio y Cochea. Con nosotros. Con Dibu Martínez en el arco. Pero Argentina está entre los cuatro mejores de la Copa. Y espera por Croacia. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Todavía vamos. Vamos Argentina. Estamos en el semifinal. Es el martes con Croacia. Argentina jugará siete partidos. Hay que creer en este equipo. Siempre hasta el final. En un partido olvidable. En una definición tremenda. Con la emoción de todos. Estamos en las semifinales de la Copa del Mundo. Qué mundial de locos. Gracias a Dios por esta alegría tan grande. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esta locura. Mirá lo que es esta locura. Y no se puede creer. Qué emoción por Dios. Qué emoción. Porque es así. Porque esta instancia. Lo reclama de esta manera Pablo. Por todos los sacrificios. Porque te jugás el trabajo de cuatro años. En cinco penales. En cuatro. En tres. En noventa. En ciento veinte. En lo que sea. Y decíamos antes de este partido bisagra. Que a partir de ahí. Empezás a decir que jugaste el mundial. Si te toca irte hoy. Y quizás injustamente. Parece como que no hubiera valido nada todo el esfuerzo. Gracias a Dios. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo. Por eso. Este partido es tan importante. Sí señor. Sí señor. Estamos entre los cuatro mejores del mundo. Sí señor. Estamos entre los cuatro mejores del mundo. Señoras y señores. Dios mío. Qué locura por favor. Qué locura por favor. Qué alegría tan grande. Qué lindo ser hincha la selección. A pesar de todo. Sufrimos en los noventa. En la prórroga. En los penales. Sufrimos los penales cuando estaba liquidado. Argentina-Croacia. Semifinales el martes. No vas a acompañar. Y vamos a Argentina. Y el Divo. Y el Divo enloquecido. Y el Divo enloquecido. Vamos a Argentina todavía. Insultándose con los holandeses. Y es justo porque Argentina fue más en el partido.